de Damián Santín gana para ver si lo saca de la punta, si no, Albion va a estar nuevamente quedando en soledad puntero de la segunda división y obligando a Defensor y a Danubio a ganar. Ha ganado Albion aquí en el Estadio Charrua, en la Tierra de los Teros, como dice nuestro relator Nicolás Pirri. Ya está la luz artificial, está también Cerro y Atenas de San Carlos, calentando lo que va a ser el juego de dentro de unos minutos nada más, 18.30, cuando comente Mauricio Ragiotto, cuando relate Nicolás Pirri. Un muy buen partido de fútbol, Atenas y Cerro, se juegan puestos claves y puntos importantísimos para acceder a los play-offs. Vende Javier Pérez y ya venimos con el antes de Atenas-Cerro. Ha ganado Albion y es puntero de la segunda división profesional. Eicoclor, productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. Eicoclor es cloro, único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos y virus, e incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo, no vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay, es Eicoclor, cuidarnos juntos es mejor. Insalador de Yesero de más vueltas, todas las herramientas francesas, Edmo para construcción en seco con un año de garantía, la mitad de refuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. ¿Cómo juega ese jugador? Viene de otro planeta, seguro. Viene del lavadero el más allá. A ver, en Italia, 44.66. O en Tibote, 17.12, el lavadero, el más allá. Nadie te lo lava mejor. Todo en cortinas metálicas, fabricación, reparación, mantenimiento y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudes, la única solución eficiente la tiene Cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 0800 2649. Cortinas de Enrollar Malvin arroba hotmail.com.uy. Platos gourmet de alta cocina y una deliciosa propuesta gastronómica. Albertos, también en barra de carrasco de martes a domingos. Reservas al 2-605-93-14. El partido, el partido es a puertas cerradas. Pero con los lubricados de Prime, vos entrás por donde sea. Prime, diversión asegurada. Seguirás en Instagram, arroba Prime Uruguay. Quieres tener todas las informaciones de tu equipo al instante. Manda un WhatsApp al 098-333-890 con la palabra alta. Más el equipo de la B, del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del Club de Tus Amores sin costo. Muy bien, seguimos en la prueba aquí ya el partido que se nos viene. Puntualmente por parte del equipo de Cerro frente a Atenas. En este momento yo no sé si es que también está por fallecer Twitter. Pero no podemos leer la confirmación del equipo de Cerro. Ya la comunicación por Telegram con nuestro pelador Manuel ha caído de manera literal. Un saludo que tenemos en la cancha a mirar amigo Juan Pataibo. Que mañana nos vamos a ver entrenando. Seguirás en la vuelta, todo esto lo que es la fecha obviamente en cuanto a pendientes y tabla de posiciones para repasar. Mientras esperamos la llegada también de Mauricio Royoto en su comentario. En lo previo de lo que se nos viene entre Atenas Cerro. ¿Cuál será la actividad que va a continuar en el campeonato de la segunda división profesional? Tenemos ahora a continuación Atenas Cerro, un buen partido. Después Defensor Central Español. La tabla de posiciones al momento con el triunfo de Albion sobre Uruguay Montevideo a primera hora. Albion 30, Racing 28, Defensor Sporting 26, Danubio 25, Atenas 20 al igual que Uruguay Montevideo. Juventud 19, Cerro 18. Pero eso decía que es un partidazo entre Cerro y Atenas. Cerro 18 y Atenas con 20 puntos. Se juegan puntos claves para intentar acceder a los play-offs. Central Español 16, Rampla 13, Rocha 11 y Villa Teresa 9. Bien, entonces Atenas y Cerro, ¿cuánta es la diferencia entre uno y otro en este momento? Dos puntos a favor del equipo carolino. Si gana en este momento Atenas le sacaría 5 a Cerro. Y Cerro de no poder conseguir el resultado, obviamente quedaría en una zona muy complicada pensando en poder ingresar a los play-offs. En este momento ya nos carga también la confirmación de Cerro que va a tener a Denis Chopitea, Lacoste, Álvarez, Raúlso, Brunzosa, Alfonso, Cordara Coelho y Antorizosa por el lado de Atenas de San Carlos. Freitas, Nicolás Fernández, Gonzalo Viera, Federico Pérez, Gervasio Olivera, Acosta, Rodrigo Pérez, Matías Cabalín, Valentino Monoso, Matías Britos y Catriel Sánchez. Esos van a ser los 11 elegidos por parte del técnico argentino Jiménez que estará debutando en el día de hoy. Sigue vendiendo Javier Pérez y ya seguimos conversando y repasando lo que nos dejó en la primera rueda del duelo entre Atenas de San Carlos y Cerro. Casas G, Acuerdos Inmobiliarios, ¿querés vender tu propiedad? Somos tu mejor opción, tasación a valor de mercado, publicación y venta asegurada. Comunicate ya al 099-664-878, seguinos en nuestras redes, arroba casasg, ventas o en nuestra página web casasg.com.uy, casasg, sponsor oficial de tu nuevo hogar. Línea completa de Reboque Sica, un producto para cada necesidad, impermeables o manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Reboques Sica. Sica, construyendo confianza, ricoleta, pizza y parrilla. ¿Te gusta? Las mejores pizzas, los chivitos más deliciosos. Te esperamos todos los días en Santiago de Chile 951, contactanos al 2-901-53-25. En Salador de Yeso no dé más vueltas, todas las herramientas francesas Edma para construcción en seco con un año de garantía, la mitad de refuerzo y el doble de rendimiento en Barraca Luisi. En Sport 890 siempre te damos un plus. Seguí los relatos del fútbol de la B online y dale un plus a la emoción Sport 890 más. Es mucho más que radio. Ecoclor, productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. Ecoclor es cloro, único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, virus, incluyendo coronavirus. Animate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay. Es Ecoclor, cuidarnos juntos es mejor. Se va con coche antecedentes entre el duelo Cerro y el equipo de Atenas de San Carlos. El último antecedente en este campeonato fue empate, 1-1, 25 de junio, con arbitraje Diego Tunajec, goles de Diego Coelho para el villero y Catriel Sánchez para el equipo de Carolina. Todavía estaba Carlén en Cerro y Forlán estaba en el equipo de Atenas de San Carlos. Hoy debuta el argentino Jiménez en el equipo de Atenas de San Carlos y Pandiani se truega. Fue argentino el técnico de Cerro y uruguayo el de Atenas en el primer partido. Hoy es al revés, argentino el técnico de Atenas, uruguayo el técnico de Cerro. El historial en el fútbol de AUF, 9 partidos, Cerro 7, un empate y un triunfo del equipo de Atenas. Muy bien, vamos a recordar lo que pasó en la primera rueda cuando el equipo de Atenas de San Carlos y Cerro, como nos repasaba Seba de Cochea, igualaron. Uno de estos goles fue transmitido por la raya, por Sport, 8.90 más y lo volvemos a revivir en esta jornada. Le va a pegar Coelho en el arco a Adriano Freitas, atención, tenemos que acontece. Le va a pegar Coelho, va a pintar el árbitro, va al 9, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro otra vez Coelho, cambia a penar por gol, y en el minuto 25 de partido, le da el suspenso que el juego merece. Partidazo en la tierra de los teros, Coelho, el goleador villero que siempre está, otra vez igual a 2-1-1. El mago Elisari sacó un penal de la galera, realmente poco le importó a Coelho, lo cambió por gol el goleador, lo pateó fuerte, adivinó la intención el arquero, pero no pudo llegar, y Cerro con uno menos, y con mucho ímpetu, logra empatar el partido. Sport, 8.90 más, mucho más. Ahí repasamos entonces el gol de Coelho para la igualdad 1-1, frente al equipo de Atena de San Carlos. Mañana también tendremos actividad del campeonato de segunda división. Correcto, primera hora, Juventud Rampla. A segunda, Villa Teresa Danubio, y a última hora, acá en el Charrua, Racing, va a estar jugando ante el equipo de Rocha. Va a vender nuestro compañero Javier Pérez, se va a pegar el hermoso jingle espectacular que ya todos sabemos, de memoria, de los amigos de Coelho, y ya presentamos de manera oficial el relato para lo que se viene en el segundo partido de la jornada entre Atena de San Carlos y el Club Atlético Cerro. Ecoclor, productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado, Ecoclor es cloro, único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos y virus, incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo, no vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay, es Ecoclor, cuidarnos juntos es mejor. Insalador de Yesero de más vueltas, todas las herramientas francesas, enma para construcción en seco con un año de garantía, la mitad de refuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. ¿Cómo juega ese jugador? Viene de otro planeta, seguro, viene del lavadero el más allá, a ver en Italia, 44, 66, o en Tibote, 17, 12, lavadero el más allá, nadie te lo lava mejor, todo. En cortinas metálicas, fabricación, reparación, mantenimiento y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio, trabajos garantidos en todo el país, podés abonar con todas las tarjetas de crédito, no lo dudes, la única solución eficiente la tiene cortinas de Enrollar Malvin, teléfono 0800 26 49, cortinas de Enrollar Malvin arroba hotmail.com.uy, platos gourmet de alta cocina y una deliciosa propuesta gastronómica. Alberto Os, también en barra de carrasco de martes a domingos, reservas al 2, 605 93 14. El partido, el partido, el partido es a puertas cerradas, pero con los lubricados de Prime, vos entras por donde sea, Prime Diversión Asegurada, seguidas en Instagram, arroba Prime Uruguay, querés tener todas las informaciones de tu equipo al instante. Manda un WhatsApp al 098 333 890 con la palabra alta, más el equipo de la B del cual sos hincha y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. Todo a la B, en un solo lugar, solo lugar, Sport 890. Para el baño, la cocina y la piscina, para el piso del patio y la oficina, desinfecta las frutas y verduras, ECOCLOR limpieza que perdura. ECOCLOR es lavandina, tu casa se ilumina, ECOCLOR siempre te auxilia, protege a tu familia. En el arco, con la número 12 para Adriano Freitas. Al cuadro, tu cuadro, que sale a ganar. Línea de fondo con la 14 para el índere, con la Fernández, con la 13 Gonzalo Viera, con la 18 Federico Pérez, con la número 22 Gervasio Oliveira. Línea de volante con la 21 para Brian Acosta, con la 8, el pulpo Rodrigo Pérez, con la 16. Para el argentino, Matías Cabalín, con la número 7, Valentín Amoroso. Arriba, con fuerza, aquí llega el campeón, con garra y coraje, Atenas ya llegó, aliente, aliente. En la ofensiva, dos delanteros con la número 9, Matías Britos, y con la número 32, el taque cordobés, Catrín Sánchez. Aquí llega el campeón, con garra y coraje, Atenas ya llegó, aliente, aliente, no dejen de alentar. Ahí quedó presentado el equipo de Atenas, esos son los 11 del debutante de Argentino Jiménez, los 11 del equipo carolino. Momento de presentar ahora la visita, así va a jugar el club Atlético Cerro, aquí en el Charrúa. Arriba, blanco y chérete, cerro, cuatro de campeones, para conquistar la gloria, arriba los corazones. En el arco, con la número 1, para Darío Deni. Línea de fondo, con la 26, para Agusticio Pitea, con la número 13, para el cocodrilo Pablo Lacoste, con el 14, para el peludo Emiliano Álvarez, con la 6, Nicolás Rehuso. Arriba, blanco y chérete, cerro, cuatro de campeones. Línea de volantes, con la 19, para Emiliano Sosa, con la 18, Roberto Brut, con la número 22, Matías Alfón, con la 8, bien ofensiva, con la 7, Arthur y Sosa, con la 9, Diego Coelho, con la 21, Brian Cordán. Arriba, blanco y chérete, cerro, cuatro de campeones, para conquistar la gloria. Arriba, blanco y chérete, cerro, cuatro de campeones. Para conquistar la gloria. Arriba, blanco y chérete, cerro, cuatro de campeones. Con gala y con valentía, los triunfos conquistaremos. Con el cruceano y un día, campeones, sigamos. Muy bien, habíamos tenido un corte en la transmisión. Volvemos entonces y repasamos rápidamente el equipo de cerro. En el arco con la número 1, Darío Deniz. Con la número 26, para Agustín Chopitea. Con la 13, Pablo Lacoste. Con la 14, Emiliano Álvarez. Con la 6, Nicolás Raguso. Línea de volantes, con la número 19, Emiliano Sosa. 18, Roberto Brut, 22. Matías Alfonso, con la 7. Estará Anthony Sosa, 9, Diego Coelho. 21, Brian Cordana. Esos serán los 11 del equipo de cerro. Recordemos que el arbitraje está a cargo de Pablo Jiménez, Alberto Píriz, Eber Godoy e Ignacio González. Hoy el tema de las comunicaciones no es el mejor día, no es la mejor jornada. Obviamente el tema de Twitter, de WhatsApp, de Instagram, Telegram. En cierta altura está todo desbordado. No es la excepción en Internet en el día de hoy. Que por un momento tuvimos algún corte. Va a mantener ahora sí nuestro compañero Javier Pérez. Y ya comenzamos con el fútbol aquí en el charrúa. Y otra pesca de alta calidad y al mejor precio del mercado. Ecochlor es cloro, único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos y virus. Incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay. Es Ecochlor. Cuidarnos juntos es mejor. Insalador de Yesero de más vueltas. Todas las herramientas francesas. En más para construcción en seco con un año de garantía. Y a la mitad del esfuerzo y al doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. ¿Cómo juega ese jugador? Viene de otro planeta. Seguro. Viene del lavadero el más allá. A verida Italia, 44, 66. O en Tibote, 17, 12. Lavadero el más allá. Nadie te lo lava mejor. Todo. En cortinas metálicas. En fabricación, reparación, mantenimiento. Y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudes, la única solución eficiente la tiene Cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 0800 26 49. Cortinas de Enrollar Malvin arroba hotmail.com.uy. Platos gourmet de alta cocina y una deliciosa propuesta gastronómica. Albertos también en barra de carrasco de martes a domingos. Reservas al 2-605-93-14. El partido, el partido es a puertas cerradas. Pero con los lubricados de Prime, vos entras por donde sea Prime Diversión Asegurada. Seguidas en Instagram, arroba Prime Uruguay. Quieres tener todas las informaciones de tu equipo al instante. Manda un WhatsApp al 098-333-890 con la palabra alta. Más el equipo de la B, del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. Momento que pita el árbitro. Ya juega. Atera frente a Cerro. Nico Pirri. El relato del ascenso. Acá la pelota la va manejando y la va controlando nuevamente el equipo carnalino por parte de Federico Pérez. Pero juega sin costado para Carvazio. Libera que se va moviendo. Sigue con la pelota Carvazio. Carvazio trata de profundizar. Profundizar toca hacia el medio para el Pulpo Pérez. El Férico que le va quedando número 8. El Pulpo toca, va hacia atrás para Federico. Ecoclor. Productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. Ecoclor es cloro único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos, virus, incluyendo coronavirus. Arribate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay. Es Ecoclor. Cuidarnos juntos es mejor. Pelota que le va quedando la pantera a Adriano Freitas jugando de primera para Federico Pérez. Va transitando con la pelota Federico. Federico va cruzando la mitad del campo de juego. Sigue con la pelota el capitán. Juega de memoria para Carvazio. Libera el pase. La pelota se va por bando otro lateral. Insalador de Gisela de más vueltas. Hace todas las herramientas. Francis Asirma para conserción en Cico con un año de garantía. La mitad de refuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. Parón que le va quedando a Cerro por un costado. Jugaron hacia la media. Anticipa y la va teniendo. Pérez Pérez toca para el tanque Catriel. Sánchez más atrás. La pelota sigue siguiendo. El equipo canarino por parte de Cavalín. Cavalín va jugando para Gervasio. Libera demasiado largo. El balón otra vez se pierde afuera. Otro balón para el equipo serrense en la salida. ¿Cómo juega ese jugador? ¿Cómo brilla? Viene de otro planeta. Seguro viene del lavadero el más allá. Estamos en Malvinas. Avenida Italia 44. 66 y en buceo en Tibote 17.2 esquina Ramón. Anador. Teléfono de contacto 096-493-346 o en Instagram. Arroba lavaderos de autos. Guión bajo el más allá. Lavadero el más allá. Nadie te lo lava mejor. Tratando de jugar a un costado por parte de Cavalín. Cavalín de primera para Federico Pérez. La va teniendo la pelota Federico. Federico juega para Gonzalo Viera. Va cruzando con la pelota Viera. Viera tocó para Caparica Fernández. Fernández nuevamente para Viera. Viera jugando para Rodrigo. La va teniendo el número 8. Cruza la mitad del campo del juego. Sigue con la pelota el pulpo. Lo va a revirar abajo. El balón se pierde afuera. Otro lateral. Ese equipo está renovado. Hace como tu cuadro y renova tu imagen. Y autoestima con nuestras prótesis capilares. Más de 20 años de experiencia en el corazón de Positos. 26 de marzo. 12.85. Gira Barreiro. Búscanos en Instagram. look.urbano.uy Estaba pidiendo la pelota en ofensiva Matías Britos. El esférico se vuelve a perder. Será otro lateral ahora por parte del equipo villero. Será Nicolás Rebuso que va a jugar con el peludo Álvarez. Que será el encargado de mover del fondo para el equipo blanco y celeste. Juegan hacia atrás para Caparica Darío Denny. Que la tiene. A lo que le va quedando el número 1. Darío Denny se entrega otra vez para Caparica Álvarez. Sigue con la pelota Álvarez. Álvarez con el paso rastrero. Pero intenta girar Antony Sosa. Apresionante la va luchando Antena. Se viene Antony. Atención Cacelera. Tocaron para Diego Coelho. Y Cavaín ha militado 9. Por lo tanto será tiro libre en la salida para Antena. Fabricación, reparación, mantenimiento y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Se podéis abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudéis. La única solución eficiente la tiene Cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 082649. Cortinas de Enrollar Malvin. Arroba hotmail.com.uy Va jugando Gonzalo Viera. Viera toca más atrás para Adriano Freitas. Adriano otra vez entrega para Gonzalo. Va presionando Cerro. Pasa el rastrero al medio. Alón que la vuelve a conseguir otra vez el equipo Villero por parte de Antony Sosa. La vuelve a perder y aparece para recuperar Matías Cabaní. Cabaní. Entrega para el otro argentino que es Catriel. Y Catriel devuelve para Cabaní entre argentinos. Trataban de llevar hacia adelante la pelota. Recupera Cerro. Aparece para jugar Darío Denny. Denny toca de primera para Álvarez. Álvarez para Nicolás Rauzo. Primero tres minutos con cincuenta. Rauzo toca. Y la pelota sigue siendo el Villero que mete el pelotazo. Pica habilitado. Antony Sosa que va. Se mete dentro del área. A lo paracobelo. Remate. Y el disparo se termina perdiendo afuera. Será córner porque lo salvó un jugador de Atenas del milagro. Prácticamente de la pelota queda de gol para el Villero. Tuvo espacio por izquierda Antony Sosa. Con campo fértil se mete el número siete que hace el desborde de manera espectacular. Termina asistiendo a Diego Coelho. Y cuando entra para definir el nueve, Justito. Justito la defensa de Atenas de San Carlos. Desactiva la bomba y manda la pelota al correo. Va a venir el centro. El área por parte del equipo de Cerro. Se va defendiendo Atenas. Lo van a buscar por arriba. El cocodrío de la costa. Aparece el peludo de Álvarez. Atención. Pona que sube al cielo. Cae dentro del área. El cabezazo de Gonzalo Viera para despejar. Va luchando y la van controlando. Cerro escapará notablemente. La abriera hacia afuera. El centro para Coelho. Y el balón se vuelve a perder. Una vez más. Otro corner. Todos los domingos de 11 a 12. Se juega por la raya. En Sport 890. Toda la información del fútbol del ascenso. En un mismo lugar. Va a venir el centro. El área por parte del equipo de Cerro. Atención. Otra bola buscando en ofensiva al cocodrilo. Se va moviendo para cabecear Álvarez. Mete en el centro. El cabezazo. La pelota queda bollando en el punto penal. La vuelve a conseguir la costa y sigue el cocodrilo. Intenta girar y vestirse de nueve. Pero cierra. En el fondo Valentín Amoroso para salir. Al pelotazo por parte de Amoroso. Recupera. Y la va teniendo nuevamente Cerro. Intenta jugar de primera por parte de... El número 26. Y Chopitea con Raguso. Raguso más atrás para Darío Deniz que controla. Es Férico que sigue siendo Darío Deniz. Juegan para que aparezca Chopitea. La va teniendo el equipo de Cerro. Que avanza. Bueno en el medio. Va para Brun Brun con el pelotazo. Va presionando Coelho. Llegará primero. Federico Pérez para despejar. Barón que le va quedando el equipo. Atención se la tiene en el número 7. Y va contra Amoroso. Amoroso juega de primero. Y juega el corto para Oliveira. Oliveira para el pulpo. La perdió. Le quedó a Cordara. Se vino con la pelota. Brian Abadó. En el arranque propone Cerro. Por lo menos es el que agresivamente intenta atacar. Y llegar al arco Adriano Freitas. En esta se hace el espacio. Se hace el hueco Cordara. Que de afuera del área saca un remate con su pierda hábil. De zurda. Que iba contra el palo derecho. Y que Adriano Freitas en dos tiempos termina atajando de buena manera. Pelota que le va quedando el equipo de Atenas. El balón para Matías Brito que intenta peinar. Aparece Valentina Amoroso. Amoroso juega. Y va recuperando Ragunzo. Recupera otra vez Amoroso. Amoroso la va cambiando a su costado. Se viene a tirar la pide. Cantrier. Va para Sánchez. Cierra el peludo. Va a lo descolo justo. Y va jugando el peludo. Y va tocando de primera para que la tenga Villero en el fondo. Va saliendo por parte de Chopitea. Chopitea para Antorizosa. Saca el guardameta y se acaba. Es que la primavera lo tiene como loco. Dice Frutamos también la estación del placer. Con preservativos Prime. Bueno que le va quedando el 26. Línea completa de Reboquecica. Un producto para cada necesidad de impermeables. Manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Reboques. Sica Sica construyendo confianza. Corre por la pelota. Coelho termina cerrando. Pérez entrega nuevamente para Cerro. Aparece Antorizosa para jugar. Tocara hacia el medio. Otra vez para el número 22 que la tiene. Va jugando en corto por parte de Alfonso. Alfonso juega hacia el medio. Avanza y corre con la pelota. Cerro el centro. Otra vez vuelve a despejar el futbolista. En este caso de Atena de San Carlos. Aparece para controlar el peluido. Álvaro la sigue teniendo. Álvaro. Avanza con la pelota. Mete el cambio. De frente. Pero no se vuelve a perder afuera. Somos PF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos. Desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, living exterior, oficina. Amplia línea de bazar. Electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, cabinas de baño y mucho más. Visita nuestro catálogo en pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle Ordoñez 4711bis. Va a venir a la tirada por parte de la tirada de San Carlos. Estará realizando el Indio Fernández. Todo esto en 7 minutos. Valera Largo. Se muestra Catriel. La va manteniendo de pecho Catriel Sánchez. Acelera, va por la raza y encara. Sigue con la pelota Catriel. Catriel con la bola al área. Termina rescatándole otra vez Cerro. Mete el pelotazo por parte del cocodrío de la coste. Balón que va para Diego Coelho que intenta peinar. Rechaza nuevamente Tenas. Termina jugando en corto. Recupera Cerro que se viene al ataque. Aproximado el pase para Coelho. Que no termina consiguiendo esa pelota. Se vuelve a perder afuera. Nueva la tirada para el Carolina. ¿Querés tener toda la información de tu equipo en instante? Manda un WhatsApp al 098333890 con la palabra alta. Más el equipo del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del Club de Tus Amores Incosco. Tenemos ocho minutos de partido por el Polo Chorobeta. Más estamos con el partido entre Cerro Atenas. El segundo tiempo ya se sumará a Spor. Y después continuaremos por ahí también para el partido entre Defensor Central Español. Va a venir a la lateral por parte del equipo Carolina. Se va mostrando la ofensiva para buscar esta pelota Matías Britos. Va retrocediendo el equipo de Cerro por parte de Nicolás Raúl. Alfonso que recupera la pelota vuelve a rebotar. Se vuelve a perder afuera a tres laterales. Ricolita pizza y parrilla. ¿Te gustan las mejores pizzas? Los chivitos más deliciosos. Te esperamos todos los días en Santiago de Chile 951. Contactaros al 2901-5355. Va reventando la pelota. Cerro va bajando la mitad del campo de juego. Pelé, domina Cavalini. Movieron el balón a su costado. Trata de profundizar. Gervasio libera la pierde. Se viene Cerro de contra. Va encarando por la pelota con el número 22. Alfonso, sí, Alfonso. Le va ganando el otro 22. Gervasio libera y el 22 de Cerro de más. Le cometió falta el 22 de Atinas. Tiro libre. Vale para el equipo negro. En Sport 890 siempre te damos un plus. Seguí los relatos del fútbol de la B online. Y dale un plus a la emoción. Sport 890 más es mucho más que radio. Va a sacar la pelota Federico Pérez. Casas G, acuerdos inmobiliarios. ¿Quieres vender tu propiedad? Somos tu mejor opción. 099-664-878. Casas G, sponsor oficial de tu nuevo hogar. Le va pegando la pelota Adriano Freitas. Salta Matías Brito. Devuelve nuevamente el peludo Álvarez. Había infracciones por parte del equipo carolino. Será tiro libre para cerrar la salida. Somos CPF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, libid, exterior, oficina, amplia línea de bazar. Electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, caminas de baño y mucho más. Visita nuestro catálogo en pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle y Ordoñez 47-11. Tomina, Anthony Sosa tocó para Chopitea. Le prende al arco. Una vasita en las manos del arquero. Otra vez Adriano Freitas para atrapar y seguir jugando. Ahora en de primera para Gonzalo Viera que camina por el área y va. Vete el pelotazo en corto buscando. En la mitad del campo de juego a Cavalil. Termina recepcionando entonces Brian Acosta. La cambia para que aparezca el 7. Valentina Moroso. Ah, Valentina Moroso de la punta al medio. Vuelve a recibir otra vez Acosta. Acosta. Juega de memoria para Germán Oliveira. Oliveira para Brian. Demasiado largo el pase. El esférico se vuelve a poner afuera. Otro saque de arco. En Alberto Oste invitamos a disfrutar los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. Las mejores carnes uruguayas en nuestra tradicional parrilla. Te esperamos en bocitos. De martes a domingos. Reservas al 2-600-5-93-14. Va a venir el pelotazo por parte de la costa de la mata de pecho. Anthony Sosa la regaló. Aparece para recibir Brumbo jugándose en medio otra vez el esférico. No vuelve a caer el equipo de Atera de San Carlos. La va teniendo el número 13 Gonzalo Viera. Viera la mueve. Para acá aparezca linda Nicolás Fernández. Sigue con la pelota Fernández. Fernández más atrás todavía para Viera. Viera con otro pelotazo arriba. Va presionando y va buscando a la Catriel Sánchez. Pelea Catriel que domina. Intenta girar con la pelota Catriel. Catriel tocó hacia atrás. Van a meter el centro al área. Segundo paro. Cabeció Cavalín. Demasiado pasado. Justamente el cabezazo. El esférico se vuelve a perder. Se la saque de arco. En Vimar encontrarás mejores bombas para tu hogar. Construcción Industria Agro. Somos Vimar. Somos calidad y respaldo en bombas de agua. Miguelete 20-04. Va a salir Darío Deniz. Si está pensando en revocar. Piense en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados. En urumix.com.au. Urumix. El decano del revoque uruguayo. Va saliendo con la pelota el peludo Álvarez. Jugando hacia atrás para Caparezca Darío Deniz. La va teniendo Deniz que camina con la pelota. Va entregando para el peludo que sale por el sector derecho. Sigue con el balón Álvarez. Álvarez con el pelotazo va para Coelho. Cierra con todo Gonzalo Viera. Jugaron de memoria para Britos. Britos para Catriel. La va teniendo el tanque. El tanque tocó para Cavalín. Cavalín otra vez hacia adentro. Pelota nuevamente para el argentino. Cavalín más atrás para Federico Pérez. Presiona Cerro. Jugaron para Valentín Amoroso. El amoroso con el pulpo y el pulpo. Otra vez con Gonzalo. La va teniendo Viera. Viera entrega para Rodrigo Pérez. Ahora el punto que tiene la circunferencia. En la mitad del campo. Y la lleva. El número 8 entregó para Gonzalo. La deja correr Britos. Buena asistencia por parte de Catriel para que se mueva. El ataque Brian Acosta. Acosta tocó más atrás. Esférico que le queda a Lidio Fernández. El centro al área. Cavalín de volea. Y el disparo. Termina perdiéndose afuera. Cierra Soquediarco. La intención era buena de Cavalín. Porque el centro venía a una altura considerable. Como para agarrarla de volea o de media tijera. Claro. Le pegó con la canilla el número 16. Por eso termina perdiéndose afuera la pelota. Va reventando la pelota el equipo de Cerro. Aparece el número 9 para contraer por parte de Coelho. Baló más atrás para Gonzalo Viera. Y va a jugar con Freitas. Tiene todo rayo. ¿Está pronto? Es como siempre. Bueno. Repasamos cómo juega el equipo local que es Atenas. Sí señor. Con un 4-4-2. Freitas debajo de los tres palos. Fernández, Viera, Pérez y Olivera. En la última línea. La mitad de la cancha. El doble 5. Se lo reparte el público Pérez. Junto al argentino Cavalín. Por derecha. Aparece Acosta. Por izquierda. Amoroso. Y dos hombres en delantera. Que son Catriel Sánchez y Matías Gritos. El comunico está por volar WhatsApp. Ya mi celular empezó a configurarse. Fue el día de Teclerano hoy, ¿no? ¿Eh? Hoy, si compró acciones en Telegram. Ya ha sido millonario. No, me preocuparía si la compra a Zuckerberg. Ahí se va a caer como todas las demás. Pelota que le va quedando a Cerro. Mientras compre cualquiera, no hay problema. A lo que le va quedando. Lo que sí siempre funciona es Twitter. Twitter nunca falla. ¿Eh? Me dio rayento porque Rayento estaba ya diciendo que no funcionaba. Medio lento, medio lento. Y venía tuiteando todo el partido. Relatando y haciendo todo. Vete en el pelotazo. Va para Anthony Sosa. Pelea el 7. Raya de fondo. El centro al área. La pelota ya se había ido. Será saque de arco para Adriano. Brando de Cerro. Como se para en el campo. El equipo del rifle Pandiani. Como siempre con un 4-3-3. Darío Deniz debajo de los tres palos. La línea de fondo con Chopitea. Alacoste, Álvarez y Ragunzo. Los tres de la mitad de cancha. Como 5. Tapón Brum. Por delante dos hombres. Alfonso y Emiliano Sosa. Y tres hombres en delantera. Como punta. Por derecha. Cordara. Por izquierda. Anthony Sosa. Y el 9 es Diego Coelho. Va sacando la pelota. Cabalín. Cabalín la mueve hacia un costado. Se lee. Barre bien. Ahora Nicolás Ragunzo. Jugando hacia el medio. Atención que se viene Cerro por el segundo. Para este Coelho. Desbordano hacia afuera. Va para Ragunzo. El centro para Coelho. Y para Cordara. Y termina rechazando. En el fondo del equipo de Atenas. Será córner. Córner para el Villero. Todos los repuestos que necesitas para tu vehículo. Los encontrás en Zanca. Visitanos. En Avenida Alvariza 720. Pegado al Ancap de San Carlos. Ingresa en nuestra web. www.zanca.uy Va a venir el centro. Allá por parte del equipo. Serrense. Se va defendiendo a Atenas. Le va a pegar a la pelota. Seguramente el número 19. Va a colocar Emanuel Alari. El equipo de Villero. Por parte de Sosa Emiliano. Se va defendiendo. Retira el equipo Carlino. Va a venir el centro por Sosa. El número 19 Emiliano. Pelota que va a subir al cielo. Cae dentro del área. Primer paro. Despeja ahorita. Se le dispara al arco. Rebotó. Y la va a conseguir la Atenas. Que se viene de contra. Acelera. Y va por parte del Pulpo. Pero se choca. Con la mitad del campo del Villero. A infracción de Raúl. So tiro libre. Ese jugador no la puede bajar. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer. Con preservativos frame. Va sacando la pelota. Normalmente es el equipo de Antena de San Carlos. Ahí se mueve. Se lo ve renovado. No se cansa de hacer goles. Y sí. Pasó por Luke Urbano. Consulta por nuestra solución capilar. Y decile adiós a la calvicie. Renova tu imagen. Mejora tu autoestima. Whatsapp. Al 094-13-99-26. O al 2-707-49-78. Bueno, bonito. La pelota le queda a Valentina Moroso. Ya se había ido por la línea. Será nuevo lateral. Otra vez balón por parte del equipo celeste. En 16 minutos siguen igualando. Ecoclor. Productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. Ecoclor. Es cloro único. Desinfectante que elimina definitivamente bacterias. Esporas, hongos, virus incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar. El cloro en Uruguay es ecoclor. Cuidarnos juntos es mejor. Va manejando la pelota. Cerro se termina perdiendo afuera. Será otro lateral. E instalador de Yeso no de más vueltas. Todas en las herramientas. Francis Asitba para conservar en Zico con una llantía. La mitad del esfuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. Va teniendo la pelota de Carvazio. Olivera jugará en el corto. La va manejando nuevamente el equipo. Carolina sigue Olivera. Olivera va para Federico Pérez. Amaga el número 18. Al salir Federico juega de primera para Brito. Falta de Raújo. La va consiguiendo Cabalito cargase adentro. Había falta sobre Matías. Ahora el balón será nuevamente para el Carolina. ¿Cómo juega ese jugador? ¿Cómo brilla? Viene de otro planeta. Seguro viene del lavadero el más allá. Estamos en Malvinas. Venida Italia 44. 66. Y en buceo en Tibote 17. 12 esquina Ramón. Anador. Teléfono de contacto 096-493-346. O en Instagram. Arroba lavaderos de autos. Guión bajo el más allá. Lavadero el más allá. Nadie te lo lava mejor. Gonzalo Viera tocó en corto. Presiona por esa pelota el Indio Fernández. La recupera Cerro con Anthony Sosa. Intenta amagar el 7. Sigue con la pelota Anthony. La termina perdiendo y la va ganando. Atenez San Carlos. Va jugando ese trapo en el Pulpo Pérez. Pérez la cambia para el Indio. Nicolás Fernández. Fernández para Brito. La deja correr para que aparezca el Indio. Va cerrando Raújo. El 11 vuelve a ir otra vez por la lateral. Tenemos 17 minutos. Ya ganó Albion 1-0. Son el equipo de Uruguay Montevideo con gol de Fernando Gismet y Albion. El líder hasta que juegue Racing mañana. Ese equipo está renovado. Hace como tu cuadro y renova tu imagen. Y autoestima con nuestras prótesis capilares. Más de 20 años de experiencia en el corazón de Positos. 26 de marzo. 12.85. Gira Barreiro. Buscanos en Instagram. look.urbano.uy Se le va a Matías Brito. Pierde la pelota. Le vuelve a quedar nuevamente el villero que lo manda a correr con un pelotazo. Coelho. Va presionando el número 9. Corre Coelho. Termina llegando. Otra vez entera para defender. Va jugando atrás para Adriano Freitas. Freitas con el pelotazo. Luchando por esa pelota en ofensiva. Valentina Moroso. Corre Moroso. Cierra con todo. Chopitea que lía en el rebote. Y la vuelve a conseguir. Otro centro para Coelho. Y otra vez hace en las manos la pelota para Adriano Freitas. Con respecto a lo que decías. Alvion gana. Pone presión. Y si mal no recuerdo. Desde que Racing agarró la punta. Creo que es la primera vez en que un equipo sin ser Racing está primero en la tabla. Acá la va teniendo Federico Pérez. Juega de primera para Carvazio. Livera para Cavalini. Agarrando la pelota el número 16. Toma el control y juega hacia el medio para el pulpo. La va teniendo Rodrigo Pérez. Pérez con el pelotazo. Presiona. Valentina Moroso. La va controlando el 7 de cabeza para Brito. Recupera la coste. Otra vez Amoroso para Brito. Brito para Cavalini. La tira el número 16. El medio intenta controlar a Atenas. Quirole prende la narco. ¡Denis! Brutal el arquero. Denis está hacia el remate. El tanque Catriona Sánchez. Y la pelota sigue siendo de cerro por parte de Rauso que quiere salir. Acelera Rauso. La va a perder y la perdió. La va robando Brito. Brito va jugando para el pulpo. Pérez sigue con la pelota del 8. Va para Cavalini ahora. Avanza el argentino y la controla. Cavalini la toca hacia el medio. Va para Valentina Moroso. Cerca la media. Una más atrás ahora con el pulpo. El pulpo con Federico Pérez. Y la pelota de Atenas que va. Va entre el centro para el tanque. Vuelve a despejar la coste. Y la pelota va bajando. Y la va consiguiendo Díaz Fernández. Y va tocando para Britos. Había infracción. Se da tiro libre. Otra vez bueno por parte del equipo carolino. Sí, hubo choque de cabezas. Terminaron los dos bastante sentidos. Como Cavalini en la anterior mete la pelota sobre el semicírculo. Y el control es Catriel. Que de espaldas al arco engancha hacia afuera. Y de piernas zurdas saca un remate cruzado. Que iba con mucha potencia a una altura considerable. Claro, no iba bien contra un palo. Eso le permite también a Darío Denis lucirse. Que tuvo que poner los puños para tapar una pelota. Que era complicada por la vemencia que llevaba. Fabricación, reparación, mantenimiento y automatización. De todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Se podéis abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudéis. La única solución eficiente la tiene Cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 0800 26 49. Cortinas de Enrollar Malvin. Arroba hotmail.com.uy 20 minutos aquí a la Tierra de los Teros. Empata 0-0 Cerro con la Tira. Todos los domingos de 11 a 12. Se juega por la raya en Sport 890. Toda la información del fútbol del ascenso en un mismo lugar. Por ahora la segunda ronda sigue siendo algo discreta en cuanto a juego. Van empatando Reitero Cerro con el equipo. Carolina Bastard estaremos con Defensor Central. Saca el guardameta y se acaba. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer con Preservativos Prime. Va saliendo del fondo nuevamente el equipo Cerrense. La van cruzando para Chopitea. Chopitea para Cordara. Intenta controlar la pelota. Cordara juega más atrás. Ahora Atenas porque la roba. Aparece Adriano Freitas para reventar. Al pelotazo por parte de Adriano. Se termina yendo por banda. Será nuevamente lateral. Línea completa de Reboque Sica. Un producto para cada necesidad de impermeables, manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Reboques Sica. Sica construyendo confianza. La pelota la va teniendo nuevamente Cerro con el peludo. Álvarez mete el pelotazo. Baja. La va consiguiendo Gervasio. Y mira, le va presionando. Sigue con la pelota Gervasio. Gervasio toca. Vuelve a rebotar. Se vuelve a perder por fuera. Se rápido la tiene Cerro. Pero el árbitro dice que la pelota es para la tina. Somos CPF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, libre, exterior, oficina, amplia línea de bazar, electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, cabinas de baño y mucho más. Visita nuestro catálogo en pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle Ordoñez 4711bis. Va saliendo nuevamente el equipo de Cerro por parte de Roberto Brun. Se va mostrando la ofensiva número 9. Coelho aparece también el cocodrilo Acoste para pegarla a esta pelota. Tenemos 22 minutos de partido. Se va mostrando el peludo Álvarez que va a hacer Acoste. Va a jugar a su encostado. Hacia el derecho. Ahí aparece Chopitea que va de la punta al medio. Tres trozos todavía para el cocodrilo. La va teniendo Acoste. Acoste juega de primera para el peludo Álvarez. Sigue con la pelota Álvarez que la maneja. Va cruzando la mitad del campo de juego. Viera lleva entrega mal. Recupera a Tera por parte del futbolista Catrilen Sánchez. Ahora para Cavalín. Matías entrega a su encostado. Para que desborde el índice Fernández. Fernández para el pulpo Pérez. Pérez para Viena. La va teniendo Gonzalo. Gonzalo sigue jugando y más atrás. Otra vez se la vuelven a entregar al sanguero central. Ahora colabora con su compañero para salir del fondo de Rodrigo. Pérez toca para Matías. Brito es demasiado largo el pase. No termina recibiendo a Matías. Será balón otra vez para el villero. ¿Querés tener toda la información de tu equipo al instante? Manda un WhatsApp al 098333890 con la palabra alta. Más el equipo del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. Pelea por la pelota. Tena que va. Cruzan con un balón en largo. La mitad del campo de juego para Catrilen Sánchez. Ahora pelea Brito sin ofensiva. Pero termina llegando nuevamente Deris en primer lugar. Ricolita pizza y parrilla. Degustá las mejores pizzas. Los chivitos más deliciosos. Te esperamos todos los días en Santiago de Chile 951. Contactaros al 29015325. Aparece para matar la de pecho Federico Pérez. Pérez jugaron para Matías Britos. La va teniendo Britos. Britos toca más atrás para Cabalir. Aparece para recibir Gervasio. Engancha el número 22. Sigue con la pelota. Libera. Libera más atrás para Federico. El control lo hace el número 18. El zaguero capitán. Va entregando para Gonzalo Viera. Que lentamente va cruzando la mitad del campo de juego. El pelotazo de Viera. Para que corra Valentina Moroso. Que desborda. Demasiado largo el balón. Otra vez se pierda. Fue otro saque de arco. Está clara la idea del equipo de Atenas de San Carlos. Con el eje en el doble 5. En la mitad de la cancha. Tratando de salir jugando. Y siempre pasando la pelota. O por el Pulpo Pérez o por Cabalín. Que ha mejorado en rendimiento. Producto a que ha ganado confianza en el equipo. Y eso le hace bien al equipo de Atenas de San Carlos. En Sport 890 siempre te damos un plus. Seguí los relatos del fútbol de la B online. Y dale un plus a la emoción. Sport 890 más. Es mucho más que radio. Va teniendo la pelota de Cocodrío. La costa y la costa. Juega de primera para Denis. Denis se entrega ahora para el peludo de Mileno Álvarez. Va caminando con la pelota de Álvarez. Cruza la mitad del campo de juego. Álvarez con el pase rastrero. Intenta dominar Coelho. Coelho para Brun. Brun con otro pelotazo para Quimada. La zona ofensiva. Antorizoso sale lejos Freitas. Quema el salido del arquero. La pelota queda bollando contra el banderine. Y la termina reventando su compañero de Saga. Estoy hablando del Indio Fernández. Adriano salió lejos y mal. La pelota será lateral para el equipo de Villero en ofensiva. La pondrá el juego Nicolás Rehuso. Se va mostrando en ofensiva para recibir el número 9 de Diego Coelho. Cuando la pelota llegue a su destino. Que en este momento está por lo que sería la América del Centenario. Tiene que ir hasta la Olímpica. A veces me cuesta entender cómo los arqueros les gusta salir tan lejos. A quedarse sin nada. En esta pudo haber terminado muy mal la jugada para el equipo de San Carlos. Porque salió mal Freitas. Porque erró el puñetazo. Antony Sosa incómodo. No llegó a rematar. Acá la pelota la va dominando. El número 26 de Cerro intenta jugar Chopitea. La va teniendo ahora nuevamente Cerro por parte de Raúl. Raúl. Jugaron de primera hacia un costado. Aparece Matías Alfonso para recibir. Y va del área. Levanta el centro. La pelota vuelve a rebotar. Se vuelve a perder otro lateral. Nuevo balón para el equipo serrense. Casas G, acuerdos inmobiliarios. Quieres vender tu propiedad. Somos tu mejor opción. 099-664-878. Casas G, sponsor oficial de tu nuevo hogar. Va a venir el lateral por parte del equipo villero. Veremos que aconteste. La va pidiendo Antony Sosa. Metele el balón para Coelho. Jugaron de atrás. La va teniendo nuevamente el tiro de San Carlos. Que reviente la pelota. Rebota. La vuelve a robar. Ricola Raúl. 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 Lo manda a correr a Antony Sosa. El pase es malo. Se pierde afuera. Otro saque de arco. Somos EPF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos. Desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio. Amplia línea de bazar. Electrodomésticos. Sanitaria. Jacuzzi. Jaminas de baño. Y mucho más. Visita nuestro catálogo. En pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle Ordoñez 4711bis. Va transitando con la pelota en el fondo. Federico Pérez. Pérez se entrega para Gervasio. Libera. Trata de venirse con la pelota. Gervasio jugando de primera para Catriel. La tiene Sánchez. Va contramano. Sigue con la pelota número 32. Catriel tocó para Cavalín. A Cavalín de primera para Valentín. Amoroso. Amoroso. Lo mandó a correr a Catriel. Catriel lucha. Pero llega primero el peludo de Álvarez para reventar. Al pelotazo por parte de Álvarez. Baja. La controla cordana. La va robando Gervasio. Libera. La tiene número vea de primera para Valentín. Amoroso. Valentín tocó otra vez en corto para que aparezca el 22 en ataque. Pero revienta la pelota en el fondo. Cerro. Buscando a Coelho. Llega primero Federico Pérez. Que controla y sale. En Alberto Oste invitamos a disfrutar los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. Las mejores carnes uruguayas en nuestra tradicional parrilla. Esperamos en bocitos. De martes a domingos. Reservas al 2.605.93.14. Va corriendo Coelho. No termina llegando ese balón. Se va a perder afuera otro lateral. En 30 minutos casi que llevamos de juego las defensas. Lo mejor que hemos visto. Bien parada. Lo único que han fallado por ahí. Es en algún remate donde Cordara y el tanque Catriel. Buscaron pero de afuera del área. Pero prácticamente los delanteros no pisan con peligro en un área ni en el otro. Acá la va teniendo Catriel Sánchez. Tocaron para la campanita Valentina. Amoroso. Amoroso. Vas atrás la pelota para el Inge Fernández Fernández. Va jugando para Brian Acosta. Retrocede en el campo Brian. Brian más atrás. Y la pelota sigue siendo por parte del equipo carolino. Va caminando Gonzalo. Viene a meter el centro. Y la pelota se va perdiendo afuera. Por detrás del arco. No había nadie para cabecear. Será balón por parte del Villera en la salida. En Vimar encontrarás las mejores bombas para tu hogar. Construcción Industria Agro. Somos Vimar. Somos calidad y respaldo en bombas de agua. Miguelete 20-0-4. Tenemos 28 minutos. Siguen igualando 0-0. Si está pensando en revocar, piense en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com. Apuntó y Urumix. El decano del revoque uruguayo. Entrega más. Chopitea. La pelota la vuelve a recuperar. Atena de San Carlos. Hasta que aparece Cordara para marcar. Van jugando para Alfonso. Alfonso para Cordara Cacerera. Pelea. Cordara. Reclamaba el pulpo. Pero en su manatazo. En la cara. Aparece Valentina Moroso jugando para Matías Brito. Termina cerrando y recuperando Cerro. Toca el cocodrilo Acoste. Perdía la pelota el cocodrilo. Por lo tanto será nuevamente balón por parte de Atena de San Carlos. Pero cuando la perdía la costa había infracción. Por lo tanto será tiro libre para el equipo Villera en la salida. Todos los repuestos que necesitas para tu vehículo los encontrás en Sanca. Visitanos. En Avenida Alvariza 720 pegado al ANCAP de San Carlos. Ingresa en nuestra web www.sanca.uy. Va el pelotazo de pesca Atena. La consigue Cordara. La tiene número 21. Sigue con la pelota Cordara. Bailoteoba está en centro. Y el balón se va también detrás del arco. Otro empillo al área que no encuentra a nadie. Se va a la perder afuera. Balón para Freitas. Ese jugador no la puede bajar. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer. Con preservativos frame. Balón que baja en la mitad del campo de juego. Otra vez lateral. Qué mala segunda rueda estamos teniendo. Bueno, que se arranca. Pero un poco. Dele chance a mejorar a esto. El primer partido de primera hora no sabés lo que fue. Sí, sí, sí. Estuve viendo un poco y fue bravo. Otra vez Alvion gana, ¿no? Que es lo que le importa al equipo de Ayol. Va corriendo por la pelota. Tenas, otro pelotazo. Después Rayoto dice que estoy loco. Otra vez al latín. Ahí se mueve. Se lo ve renovado. No se cansa de hacer goles. Y sí, pasó por Luke Urbano. Consultá por nuestra solución capilar. Y decile adiós a la calvicie. Renová tu imagen. Mejorá tu autoestima. Whatsapp al 094-3699-26. Subo al 2-707-4978. Acá pelea la pelota. Chopitea, Chopitea lo manda. Cordera, Cordara. El balón se termina perdiendo. Fue arreclamado una falta anterior. Antena sobre Valentín Amoroso. Un partido de mitad de cancha. Ahí está la disputa del balón. El tema es que los laterales intentan hacer un cambio de frente. O tirar una pelota larga. O sea que generalmente hasta por lo menos en este 30 minutos ha ido sin destino. Tiene que jugar un poco más en corto. Tanto Cerro como el equipo de Atenas están imprecisos en los balones largos. Y eso hace que el partido se le teca demasiado. Federico toca para Caparezca. Matías Brito. Brito para Cabalín. Cabalín para el pulpo. Escapando Rodrigo Pérez. Sigue con la pelota número 8. La tiene Pérez Pérez. Más atrás todavía para Gonzalo Viera. Que cruza la mitad del campo de juego. Tocaron de primera para Brito. Brito para Catriel. Amagó Catriel. Abrió hacia afuera. Le quedó Valentín Amoroso. Amoroso con el centro. Y le terminan bloqueando el camino número 7. El balón se vuelve a perder afuera. Cerato lateral por parte del equipo canalino. Entramos en este momento en el minuto 31 de partido. Cerato lateral por parte de Atenas. La va pidiendo en ofensiva. El tanque Catriel Sánchez se va acercando al pulpo Pérez. Pero van a meter la pelota en el área como si fuera un córner pero con las manos. Buscando por la zona de arriba Catriel Sánchez. La pelota va para el tanque. Lucha Matías Brito. Bajó. Le va a quedar a Cabalín. Demasiado pasado para pegarle de una. Tocó hacia atrás y la regaló Pérez Alfonso. Barre. Bien. El pulpo Rodríguez Pérez que escapó con un lujito incluido. Y le cometen falta. Ceratino libre. Balón para Atenas. Ecoclor. Productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. Ecoclor es cloro único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos, virus, incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar. El cloro en Uruguay es Ecoclor. Cuidarnos juntos es mejor. Tenemos 31 minutos, va a venir el tiro libre por parte de Atenas de San Carlos. Está lejos para pegarle al arco pero quiere probar el Indio Fernández. De ahí sacar prácticamente un flechazo y clavarlo en un ángulo. Recordemos que está cruzando prácticamente la mitad del campo de juego. Está lejos de donde normalmente se ejecutan los tiros libres con dirección de derecho al arco. Está también para cabecear por una posibilidad del centro Gonzalo Viera. Va a venir la pelota por parte del equipo. Tenía ese retiro que estaba Braga de la Costa y el Indio Fernández pero le va a pegar a la pelota al Indio. Este es el centro pasado, segundo palo. Peiró Matías Brito, jugó hacia la media en una. El remate de Braga de la Costa rebotó y la va a conseguir Cerro por parte de Nicolás Raúl. Que va jugando en largo para que aparezca Anthony Sosa. Sosa juega para Alfonso, recupera nuevamente a Tenas. Palor más atrás, el esférico le vuelve a quedar a Germán y a Oliveira. E instalador de Gézaro de más vueltas, todas y las herramientas de Francis Asilba para construcción en Cico. Con un año de garantía, la mitad del esfuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. Manteniendo el balón en el fondo, Adriano Freitas. Freitas toca para el Pulpo Pérez. Intenta girar la pelota con el Pulpo y la perdió. La robó Cerro, le prendió Alfonso. Freitas se rebota, el disparo. ¡Gol! 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 Cerro aparece, Villano Sosa. El rebote para tomar la pelota y rematar cruzado contra el palo de Adriano Freitas. Que había quedado jugado prácticamente contra un sitio muy lejano hacia donde fue el valor. Debido al primer rebote que dio el arquero. Y de esta manera Cerro despierta el partido en los 33 minutos. Gana el Villero 1 a 0 aquí en la tierra de los Teros en esta final. Pensando en los play-offs. El que saca cabeza Cerro que está ganando en Echarruba. Floja salida del equipo de Atena de San Carlos. Hoy Freitas, el que toca con el Pulpo Pérez que no logra controlar de buena manera. Y agresivo en la marca aparece el 22. Aparece Alfonso que roba esa pelota. Que controla y termina sacando un remate potente. Flojo Adriano Freitas en la respuesta. Termina dando rebote y el que aparece con el arco totalmente libre es el 19. Emiliano Sosa que solamente tuvo que rematar al medio del arco porque estaba totalmente libre. Y decir que Cerro en 33 minutos se pone 1 a 0 sobre el Carolina. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá el pase largo de Cavalín. La pelota se pierde afuera. Se da soque de arco. ¿Cómo juega ese jugador? ¿Cómo brilla? Viene de otro planeta. Seguro viene del lavadero el más allá. Estamos en Malvinas. Avenida Italia 44.66 y en buceo en Timote 17.2 esquina Ramón. Anador. Teléfono de contacto 096-493-346 o en Instagram. Arroba lavaderos de autos. Guión bajo el más allá. El lavadero el más allá. Nadie te lo lava mejor. Va reventando la pelota la costa. Intenta peinar Cerro. Recupera Atenas. Aparece Rodrigo Pérez jugando más atrás. Otro balón en largo por parte de Gonzalo Viera. Baja y le va consiguiendo el cucodrío de la costa. Recupera nuevamente Gonzalo. Aparece Raúlso para abrir el circuito abriendo el pase. Hacia la derecha. Se vuelve a perder afuera otro lateral. Ese equipo está renovado. Hace como tu cuadro y renova tu imagen. Y autoestima con nuestras prótesis capilares. Más de 20 años de experiencia en el corazón de Positos. 26 de marzo. 12.85. Gira Barreiro. Buscanos en Instagram. look.urbano.uy Avanzando con la pelota Federico Pérez. Jugaron para Matías Brito. Va rechazando Cerro. La pelota baja. La intenta dominar Cordara. Presiona Cabanil. Aparece para jugar Gervasio Olivera. Abriendo nuevamente para Cabanil. Cabanil más atrás. Nuevamente el pase. Para que la vaya controlando Gonzalo Viera. Y la va jugando en corte. El balón sigue siguiendo por parte de Atena de San Carlos. Abriendo la va teniendo el indio Fernández. Fernández para Viera. La va pidiendo Gervasio Olivera. Va para Valentín Amoroso. Presiona Valentín. Cierra. Chopitea. Corre Valentín Amoroso. La lucha. Se le termina escapando el valor. Al número 26 de cerro. Por lo tanto lateral. El ofensivo por parte del Carolina. Fabricación, reparación, mantenimiento y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Se podéis abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudéis. La única solución eficiente la tiene cortinas de enrollar mal. Malvin. Teléfono 082649. Cortinas de enrollar malvin. Arroba hotmail.com.uy El 36 minutos. Gana cerro. 1-0. Qué chance que aprovecha el villero. Qué error que cometió en el fondo el equipo de Atena de San Carlos. Con un Pulpo Pérez que generalmente controla muy bien. Ha tenido un buen partido hasta el error. Ha sido el encargado de dar equilibrio en la mitad de la cancha. Pero en esa controla mal. Y el que estuvo más vivo y que vio que por ahí podía fallar en ese error en el control del Pulpo. Fue Alfonso que recupera de muy buena manera. Después también. Floja respuesta de Freitas. Que es la segunda vez que le patean al arco. Que termina dando rebote. En la anterior se salva porque controlan dos tiempos. En esta apareció muy bien Emiliano Sosa para rematar con el arco totalmente libre. Por eso el villero aprovecha y se pone en ventaja. Todos los domingos de 11 a 12 se juega por la raya en Sport 8.90. Toda la información del fútbol del ascenso en un mismo lugar. Va dominando la pelota que Atriel tocó hacia el medio. Recupera Cerro. Otra vez la tira a tiras. Ahora va por parte de Brena. Costa cierra nuevamente Rauzo. Rauzo juega para Anthony Sosa que domina. Sigue con la pelota el 7. Finalmente el balón se termina perdiendo afuera. Otro lateral. Saca el guardameta y se acaba. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer con Preservativos Prime. Si alguien está escuchando y viene para el partido de última hora que traiga repelente porque aparecieron los mosquitos que están bravos. Línea completa de Reboque Sica. Un producto para cada necesidad de impermeables, manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Reboques Sica. Sica construyendo confianza. Se va a pegar a la pelota el arquero Dario Dennis. Estamos transitando el minuto 37 con 40. Va el pelotazo, va luchando, número 9, peina Coelho. Acorriendo, Anthony Sosa se vuelve a perder afuera. Cero otro lateral, otro balón por parte del equipo canonino. Recordá que Cerro lograron a cero con gol de Emiliano. Somos PF Mobiliario, una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, libre, exterior, oficina, amplia línea de bazar. Electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, cabinas de baño y mucho más. Visita nuestro catálogo en pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle de Ordoñez, 47-11. Y va acapando con la pelota a Brian Acosta. Le termina cometiendo infracción. Será nuevo tiro libre por parte de Antena de San Carlos. Minuto 38 con 20. Le va a pegar a la pelota Gonzalo Viera. Se va mostrando la ofensiva. Van a recibir el tanque Catriel Sánchez. Balón que va para Catriel. Va dominando Catriel. Lo marca entre tres. La va a perder y la perdió pero del piso. La recuperó y descargó para Abrito. Catriel abrió para Abrito. Demasiado largo el balón. Y va recuperando a Nicolás Ragunzo. Y Ragunzo va jugando para el autor del gol Sosa. La va teniendo Emiliano. Lo marcan entre dos. Tiene que jugar más atrás. Aparece ahora Alfonso para encontrarlo. Marca Cabanini. Sigue con la pelota Matías Alfonso. Alfonso abre para el cocodrilo Lacoste. Al pelotazo por parte del cocodrilo que hace la maga. Y era así. Juega en corto y hacia izquierda. Balón para que salga del fondo el peludo de Emiliano Álvarez. Álvarez juega para Nicolás. Ragunzo con el pelotazo para Coelho que corre. Va presionando el número nueve. Sigue con la pelota el equipo de Cerro. Hasta que se fue. Se la saque de arco. Balón para Daniel Feita. ¿Querés tener toda la información de tu equipo en instante? Manda un WhatsApp al 098333890 con la palabra alta. Más el equipo del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. Va teniendo la pelota Gervasio Oliveira que va de la punta al medio. La va llevando el número 22. Gervasio juega de primera para Gonzalo Viera. La va teniendo Viera. Viera para el indio Nicolás Fernández. Fernández con el balón para Matías. Britos aparece Catriel. La controla Sánchez. Se escapó Bacatriel. Se mete dentro del área. Tocaron para Cabanil. Cabanil tocó para Britos. Hizo un además. Le quedó el nueve. A Britos abrió hacia afuera para Valentín Amoroso. Dominó. Controló Valentín. Le cierran el camino. Y tiene que jugar más atrás todavía. Para Gervasio Oliveira. Oliveira juega hacia el medio. Va para el pulpo. Rodrigo Pérez cambió para Britos. Britos tocó hacia afuera. Presiona Torizosa. Y le dio un pase riesgoso. A ver, quiero Darío Delis que llegó a tiempo para atrapar con sus manos la pelota y así salir. Ricolita pizza y parrilla. Degustá las mejores pizzas. Los chivitos más deliciosos. Te esperamos todos los días. En Santiago de Chile 951. No contactaros al 2. 901. 53. 25. Tenemos 40 minutos de partido. Gana Cerro. 1 a 0. El pelotazo. Buscando a Miriam Sosa. El menor. En este caso termina siendo la terna por infracción. Cuando iba a buscar justamente el futurista Villero. La va teniendo el canonino. Juegan hacia el medio para el pulpo. Rodrigo Pérez. Transita con la pelota y avanza el pulpo. El pulpo juega hacia el medio. Intenta controlar y girar Valentín Amoroso. Sigue con la pelota. El 7. El 7. Toca más atrás. A dominante la va teniendo Rodrigo que la vuelve a regalar. Le va quedando a Coelho. Le engancha. Coelho lo manda a correr. A Cordara que se viene y va. Pone primero y en cara. Sigue con la pelota el 21. La va teniendo Cordara. Maga derecha izquierda. Sigue Cordara. Cordara con el centro. Segundo palo. Y termina despejando a Tenas. Evalon se va perdiendo. Fuera otro lateral. Ahora para Cerro. De la ofensiva. En Sport 890 siempre te damos un plus. Seguí los relatos del fútbol de la B online. Y dale un plus a la emoción. Sport 890 más. Es mucho más que radio. Va controlando la pelota Anthony Sosa que intenta jugar. La va recuperando a Tenas. Balón para que corra Matías Brito. Recupera Cerro. A para el Camiliano Sálvarez con el pelotazo. A para Anthony Sosa. Vuelve a aparecer en el fondo Gonzalo Viera. Y ahora va jugando hacia la derecha para Lindio Fernández que cruza. La mitad del campo de juego. Sigue con la pelota Lindio. Lindio juega para el pulpo. Y la va teniendo Rodrigo Pérez Pérez con el cambio de frente. Adominando el número 22. Sigue Germán y Oliveira. Oliveira con el balón en corto rebota. Se vuelve en afuera otro lateral. Casas G. Acuerdos inmobiliarios. Quieres vender tu propiedad. Somos tu mejor opción. 099-664-878. Casas G. Sponsor oficial de tu nuevo hogar. Tía complicado. Llega de mosquitos en el charrúa. El día de hoy está difícil. Balón que le va quedando. Matías Brito. Jugaron para Cavalín. Que peinó. Va para Valentina Moroso. Domina el 7. Pierde. Pero a Rayoto le encanta el verano. Y sabe que con el verano ven los mosquitos. Él prefiere eso antes que el frío. Acá la pelota la tiene. Se derrúna. La revienta. Aparece Rodrigo Pérez para jugar otra vez para el número 8. La va teniendo Pérez. Pérez juega hacia el medio otra vez para que la pelota le controle el número 14 del equipo Carolina. Y tratar de abrir por parte de Lindio Fernández. Aparece el balón más atrás. Ahora para Adriano. Adriano la revienta. Pelotazo para Catrier. La deja correr. Va para Matías Brito. Salta. Y lucha y gana. Siempre el petizo que es más grande que los demás. A la hora de cabecear. La va teniendo Gervasio. Libero. Libero juega para el pulpo. Vano crequea el número 8. Lo encima era Rodrigo que la volvió a perder. Y hasta altura diría que pide cambio. Y se viene Serre. Y la va pidiendo Coen en ofensiva. Se va mostrándose Anthony. Aparece igual primero para tocar cordara. Cordara para Brun. La tiene 18. Sigue con la pelota. Brun. Y Brun la mueve para Nicolás Rehuso que profundiza por la raya y va. Somos CPF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, living, exterior, oficina, amplia línea de bazar. Electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, cabinas de baño y mucho más. Visita nuestro catálogo. En pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle de Ordoñez 4711bis. ¿Sabes lo que me gusta aparte del verano? ¿Qué? Venir con los amigos de Let's Go Remises a cada una de las transmisiones. Let's Go Remises es presa de transporte terrestre pasajeros que además cuentan con camionetas, minivans, autos última generación y el traslado lo hacen de la mejor manera y más cómoda. ¿Quiere que le pase el contacto? Para si usted precisa, 0-9-7, 3-2-6, 7-25. Se comunica con los amigos de Let's Go Remises que viaja seguro, viaja con Let's Go Remises. Y te llevan a tiempo. Si no es por Let's Go Remises, Rayoto llega para el tercer tiempo del partido. Le va a pegar a la pelota Cerro, va a meter el tiro libre, varón pasado. Segundo paro, va para Bruno, el cabecazo al medio. Y va atrapando la pelota Adriano Freitas, que además va a salir. Ahí lo hace rápido y la cambia para Caparles Caliño Fernández. La va teniendo la pelota el equipo de antena de sacarlo, juegan hacia el medio para el pulpo. Lo marcan entre tres, lo presionan el pulpo porque saben que está frágil en la salida. Ahora mandan a correr ahora, acá tiene el Sánchez que va por esa pelota a pelear. Argentino va el cordobés, la consigue el tanque, pero consigue el valor cuando ya estaba afuera. Otro lateral en el juego, valor para el villero. En Albertos te invitamos a disfrutar los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. Las mejores carnes uruguayas en nuestra tradicional parrilla. Te esperamos en pocitos, de Martes a Domingos. Reservas al 2.605.93.14. Va sacando la pelota nuevamente el equipo de Cerro. Intenta aparecer en ofensiva y luchar Cordana. La va consiguiendo, Bryan sigue con la pelota. Cordana recupera nuevamente a Tiene de San Carlos hasta que el número 9, fue lo que estaba en la mitad del campo de juego, robó el balón. Jugaron para el autor del gol Emiliano Sosa. Sosa para Rauzo. Rauzo para Anthony Sosa que pica habilitado. La tiene Anthony Amaga, levanta el centro. La pelota rebota. Y la va a volver a conseguir nuevamente a Tiene que juega. Balón a largo. Aparece para avanzar Bryan Acosta. Se olvida del balón, presiona Cerro. La va atendiendo otra vez Bryan. Un minuto más, vamos a jugar. Va recuperando Anthony. Anthony toca rebota. Lucha Cavalier. La vuelve a conseguir el equipo de Carolina que escapa. Va avanzando por parte de Bryan Acosta. Cierra Rauzo. Que se entrega a morir. El balón se pierde afuera. La tira al para Tiene. En Vimar encontrarás mejores bombas para tu hogar. Construcción Industria Aguagro. Somos Vimar. Somos calidad y respaldo en bombas de agua. Miguelete 20-04. Va saliendo del fondo el pulpo Rodrigo Pérez. Si está pensando en revocar, piense en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Corría por esa pelota. Anthony Sosa le terminaba cometiendo falta. Estamos en el minuto 45, llegando al 46. Se va a terminar este primer tiempo. Por ahora el resultado sigue marcando igualdad. Entre el equipo Villero y el equipo de Atera de San Carlos en cero. Le va a pegar la pelota seguramente desde el fondo el cocodrío de la coste. Va a venir el balón en largo por parte de Álvarez. Finalmente lo dejó la coste a Álvarez. Balón para que aparezca el número 21. La tiene Cordara. Avanza a Cordara, acá delantero Balón, lucha a Cordara. Termina cerrando nuevamente a Teras. El balón se pierde afuera cuando el árbitro pita final. Final de los primeros 45 minutos. Aquí en la tierra de los Teros. Gana cerro. 1 a 0 el equipo. El relato del ascenso. Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad. Haceme caso a lo que digo, insta a las cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por ti. Cortina Malvin, Cortina Malvin. Calidad y precio para ti. Cortina Malvin, Cortina Malvin. Contacto 0-826-49-2-525-79-37. Cortinas de enrollar Malvin. Garantía en seguridad. ECOCLOR, productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. ECOCLOR es cloro, único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos y virus, incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay. Es ECOCLOR. Cuidarnos juntos es mejor. El instalador de yesero de más vueltas hace todas las herramientas de francesa SETMA para construcción en seco con un año de garantía, la mitad de la fuerza y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. ¿Cómo juega ese jugador? Viene de otro planeta. Seguro. Viene del lavadero el más allá. A ver, y de Italia, 44-66. O en Tibote, 17-12. Lavadero el más allá. Nadie te lo lava mejor. Todo en cortinas metálicas. Hace fabricación, reparación, mantenimiento y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudes. La única solución eficiente la tiene cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 0-826-49. Cortinas de Enrollar Malvin. Arroba hotmail.com. Uy. Platos gourmet de alta cocina y una deliciosa propuesta gastronómica. Albertos también en barra de carrasco de martes a domingos. Reservas al 2-605-93-14. El partido. El partido es a puertas cerradas. Pero con los lubricados de Prime, vos entrás por donde sea. Prime Diversión Asegurada. Seguirás en Instagram. Arroba Prime Uruguay. Querés tener todas las informaciones de tu equipo al instante. Manda un WhatsApp al 098-333-890 con la palabra alta. Hacia el equipo de la B del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del Club de Tus Amores sin costo. Llega el comentario que es Trancafuerte. Presentado por Restaurante Albertos. Visítanos en nuestros dos locales, Pozitos y Barra de Carrasco. Reservas 2-605-93-14. Y fue el final de los primeros 45 minutos aquí en la Tierra del Osteros. Victoria de Cerro. Victoria de hoy el que oficializa como visitante sobre el equipo carolino. Como les decía, un tanto contra cero. El gol de Emiliano Sosa, el número 19 prácticamente sobre el minuto 33. Una salida que sale mal, valga la redundancia, del equipo Atena de San Carlos. Es Freitas el que toca con el Pulpo Pérez. Que se mete entre los dos agueros para salir jugando como lo hace comúnmente el número 8. Y que lo hace de muy buena manera porque es un jugador muy interesante. Que tiene muy buena técnica, muy buen pie. Que organiza la mitad de la cancha. Pero que hoy ha fallado en dos o tres ocasiones. Y una de esas le termina costando caro al equipo carolino. Cuando quiere controlar, por su espalda aparece el número 22, Matías Alfonso. Que le termina arrebatando la pelota en un mal control del Pulpo Pérez. Eso permite que el número 22 pueda tirar la pelota larga. Y prácticamente pisando la media luna de zurda saca un remate potente, fuerte, a media altura. Que exige a Adriano Freitas. Que responde y da rebote. No responde y controla. Y tampoco el rebote lo hace a una de las puntas. Sino que lo hace al medio del área. Y sobre el punto penal aparece Emiliano Sosa. Y como le decía en el comentario, con el arco totalmente libre. Lo único que tuvo que hacer fue rematar hacia el arco. Y esperar que la pelota termine abrazada en el fondo de la red. Para darle la victoria parcial al Villero. Un tanto contra cero. 45 minutos donde se dividieron la posición del balón. Por ahí en el arranque el equipo de Rifle Pandiani era quien manejaba los hilos del partido. Después con el correr de los minutos le arrebató la pelota a Atenas de San Carlos. Y con Cavallini el Pulpo Pérez a la cabeza intentó controlar y administrar una pelota. Que debía llegar constantemente a los hombres que juegan por las bandas. Tanto a Costa como a Moroso. Y entre ellos tratar de hacerle llegar la pelota a Britos y a Sánchez. Claramente es un partido cerrado. Donde las defensas se han parado bien. Donde no han permitido por lo menos que los atacantes pisen con claridad el área. Las jugadas de peligro se gestaron con remates de media distancia. Remates sobre la media luna. Tiro de afuera del área. No chances claras donde los arqueros queden mano a mano. Bueno, está claro que tuvo dos chances el equipo de Cerro. Sobre una que tuvo el equipo de Atenas de San Carlos. Y la termina capitalizando muy bien el Villero. Por eso se va a 1 a 0 arriba en el marcador. De arranque en el partido el que intentó ya romper el 0 en el arco fue Cordara. Quien por derecha consigue una pelota. Donde termina encarando y cortando hacia el medio. Buscando su pierna hábil, su pierna zurda. Es una característica de este número 21. Jugar a perfil cambiado. Para intentar de pierna zurda así sacar un remate. Que lo termina consiguiendo con la cara interna del botín. Le da una rosca considerable. Con una media altura que se metía contra el palo derecho. Y responde muy bien Adriano Freitas. Que si no le quedó otra que dar rebote. Pero el rebote lo dio hacia un costado. Hacia un lateral, no hacia el medio. Como en la jugada del gol. La respuesta la tuvo en los pies de Catriel. Escavalín en que la mitad de la cancha recupera la pelota. Que termina asistiendo a Catriel. Que sobre la media luna de espaldas al arco. Gira hacia su lado derecho. Y saca un buen zurdazo. Que también hace responder de la mejor manera a Darío Dennis. Era bravísima. Era bravísima porque iba a una altura bastante difícil. Y con una potencia que podía complicar a Darío Dennis. Que tapa de muy buena manera. Y termina mandando esa pelota contra el sector izquierdo de la cancha. Y por eso se salvaba el equipo villero. Si les parece, sigue vendiendo nuestro gran locutor comercial. Sigue vendiendo Javier Pérez. Y yo les sigo contando. Qué es lo que pasó en estos primeros 45 minutos. Y qué tiene para cambiar uno y otro. Para la vuelta en el segundo tiempo. Econclor. Productos de limpieza de alta calidad. Y al mejor precio del mercado. Econclor es cloro. Lo único desinfectante que elimina definitivamente. Bacterias, esporas, hongos y virus. Incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro. En Uruguay es ecoclor. Cuidarnos juntos es mejor. Insalador de yesero de más vueltas. Tomás y las herramientas francesas. Edma para construcción en seco. Con un año de garantía. La mitad de refuerzo y el doble de rendimiento. En la casa de la engrampadora. ¿Cómo juega ese jugador? Viene de otro planeta. Seguro. Viene del lavadero. El más allá. A ver y de Italia. 44. 66. Pointy bot. 17. 12. Lavadero. El más allá. Nadie te lo lava mejor. Todo. En cortinas metálicas. En fabricación, reparación, mantenimiento. Y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudes. La única solución eficiente la tiene cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 0800-2649. Cortinas de Enrollar Malvin. Arroba hotmail.com. Punto Uy. Platos gourmet de alta cocina y una deliciosa propuesta gastronómica. Albertos. También en barra de carrasco de martes a domingos. Reservas al 2-605-93-14. El partido. El partido. Es a puertas cerradas. Pero con los lubricados de Prime. Vos entras por donde sea. Prime Diversión Asegurada. Seguiros en Instagram. Arroba Prime Uruguay. Quieres tener todas las informaciones de tu equipo al instante. Manda un WhatsApp al 098-333-890. Pinta con la palabra alta hacia el equipo de la B del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. En Sport 890 el partido que se está disputando en estos momentos entre el equipo de Atena de San Carlos y Cerro de Victoria. El villero. Un tanto contra cero sobre el carolino. El gol de Emiliano Sosa al minuto 33 en una mala salida del fondo de Atena de San Carlos. Donde Freitas intentó tocar con el Pulpo Pérez. El Pulpo no controló de buena manera. Eso lo aprovechó Matías Alfonso que saca un remate. Complicado para el arquero. Donde Freitas no responde bien. Tenía que haber lanzado esa pelota sobre otro sector de la cancha y no sobre el punto penal. Y encuentra a Emiliano Sosa con el arco totalmente libre para mandar la pelota al fondo de la red. En un primer tiempo que ha sido muy parejo. En un primer tiempo donde la transición de la pelota pasa por la mitad de la cancha. Donde se han dividido los momentos de la posición. En el arranque la tuvo Cerro. Después se la prestó un poco al carolino. Después la volvió a recuperar Cerro. Y las defensas han hecho su trabajo y por eso el resultado es corto. Un error es lo que abrió el marcador. Y un error puede ser lo que lo cierre. Porque el equipo de Cerro saldrá en el segundo tiempo a buscar aumentar esta ventaja. A ponerse 2 a 0 arriba y complicar. O hacer cuesta arriba el partido. Pero Atena de San Carlos tiene sus herramientas. Tiene lo suyo como para empatar un encuentro. Que como les digo es muy parejo. Y como les digo los dos tienen jugadores interesantes dentro de la oncena titular. Y por ahí también tienen herramientas en el banco de relevos. Que puede ser imprescindibles en estos segundos 45 minutos. Cerro necesita ganar. Como lo está haciendo para empezar a escalar posiciones. Y tratar de buscar un cupo que lo meta en zona de playoff por uno de esos 3 ascensos. Lo mismo le pasa a Atena de San Carlos. Que con la victoria de la pasada fecha. Por lo menos dejó un poquito de lado el susto de la tabla del descenso. Y también lo hace pensar en lo que tiene que ver con seguir nuevamente una de esas posiciones. De la zona de playoff que la necesita el equipo carolino. Pero también por cómo se armó Cerro. Obviamente porque es un club histórico de la primera división. Y quiere en sus 100 años festejarlos en la primera. Como así entiende que debe ser el hincha de Cerro. Como les decía fue un partido y un primer tiempo. Donde por momentos hubieron ideas claras. Donde por momentos trabajaron muy bien la posesión del balón. Tratando de utilizar el ancho de la cancha y triangular. Pero por momentos se apuraron. Tomaron malas decisiones. Los laterales y los agueros intentaron con cambio de frente o pelotas largas. Buscar a los hombres que hoy juegan de punta o que volantean y se suman al ataque. Y eso fue lo que hizo en preciso un primer tiempo. Donde por momentos tuvimos muchas pelotas afuera. Donde por momentos se hizo lento el trámite del partido. Pero está claro que en esta segunda vuelta de reloj. Deben cambiar uno y otro. Pueden mejorar uno y otro. Y seguramente también el trepitante. Que Cerro esté ganando uno a cero. Eso va a hacer que Atenas salga a buscar como sea el resultado. Y con el correr de los minutos. Si no encuentra el gol. Va a empezar a regalar espacio. Se va a empezar a desesperar. Y eso si Cerro es inteligente. Si rifle Pandiani va entendiendo los momentos de partido. Por donde pueden estar las variantes. Y bueno. Por ahí el equipo de Cerro pueda sacar una ventaja importante. Para llevarse los tres puntos. Como les digo el encuentro es de resultado corto. El encuentro es apasionante. Porque Cerro le puso esa picardía en la pelota que termina robando Alfonso sobre el Pulpo Pérez. Que generalmente el 8 es un jugador con muy buena técnica. Que tiene muy buena salida. Que maneja muy bien ambos perfiles. Y que en la mitad de la cancha es el eje de este equipo carolino. Pero hoy ha fallado en dos o tres ocasiones. Prácticamente sobre la recta final del primer tiempo. Y eso le terminó costando carísimo al equipo de Atenas de San Carlos. Que tiene una idea clara. Que es salir jugando. Que es tratar de tocar la pelota y no reventarla. Si no es necesario. A no ser que venga un centro llovido. Y la delantera de Cerro esté en superioridad numérica. El conjunto carolino trata de bajar la pelota. Y sí tratar de tocar. Ha estado muy bien y ha entrado muy bien en el juego hoy Cavalín. El argentino que ha tenido sus primeros minutos en esta segunda vuelta. Y hoy se ha mostrado con otra confianza. Por lo menos en el ingreso de la oncena titular. Y si se junta con el Pulpo Pérez por ahí. Y son los encargados de llevar esta manivela del equipo a la mitad de la cancha. Lo más destacado en el conjunto de Rifle Pandiani. Y bueno, creo que Alfonso ha corrido, ha hecho el ida y vuelta en la mitad de la cancha. Ha sido el hombre en la gesta de que Cerro esté ganando 1 a 0. Porque roba una pelota importante. Y después arriba lo más interesante son las subidas por izquierda de Anthony Sosa. Que es un jugador con muchísima velocidad. Y por derecha de Cordara. Que cuando la agarra por momentos parece ser bastante egoísta. Pero se termina generando jugadas que para él mismo. Terminan siendo favorables para el equipo de Cerro. Ya está la terna arbitral dentro del campo de juego. Ya está el conjunto carolino. Esperamos solamente por el Villero. Que está ganando 1 a 0. Que por ahí no es justo porque los dos han tenido chance. Pero este deporte que manda la pelota al fondo de la red es el que se termina quedando con los 3 puntos. Vamos a ver si se viene el Villero con variantes para el segundo tiempo. Por lo pronto Atenas de San Carlos tendrá la variante. El ingreso del número 2. De Leonard Costa a la cancha. Y usted no espere más. Tenga el relato del segundo tiempo. Como siempre en la voz del ascenso del señor Nicolás Pirri. Para el baño, la cocina y la piscina. Para el piso del patio y la oficina. Desinfecta las frutas y verduras. Ecoclor, limpieza que perdura. Ecoclor es lavandina. Tu casa se ilumina. Ecoclor siempre te auxilia. Protege a tu familia. El momento de jugar el partido. Relata, Lucopirri. El relato del ascenso. A toda la gente de Sport 890. Que se suma a la transmisión ya. Que veníamos teniendo por Sport 890. Más para el partido que Cerro. Está ganando unos ceroteras. Momento que el árbitro pita comienza. Los segundos 45 minutos. El relato del ascenso. La pelota la va manejando. El equipo carolino se termina perdiendo afuera. Tendremos nuevamente el lateral. Lo va a estar realizando. Gervas y Nibiru. Se produjo una variante. Ya lo va a estar comentando Mauricio Rossiotto. A lo que le va quedando Catril Sánchez. La pelota aparece. Por el medio ahora para Matías Brito. Brito es toque corto. Intenta jugar hacia un costado. Valentina Moroso. Moroso para Catril. Hace la vaga y Sánchez roba Cerro. Y el esférico baja. Hacia la mitad del campo otro día. Para que la tenga Atenas por parte de Gonzalo Viera. Hace la vaga con la pelota Viera. Viera juega el corto. Para el número dos que avanza con la pelota. Vete el pelotazo para Abrito. Presiona Catril. Fallo Álvarez. Y atrás por el esférico. El arquero Darío Deniz. Quien ingresó en el equipo Atenas de San Carlos. Se retiró el 14 Fernández. Y a la cancha con la dos. Leonard Costa. Ecoclor. Productos de limpieza de alta calidad. Y al mejor precio del mercado. Ecoclor. Echoclor. Único desinfectante. Que elimina definitivamente bacterias. Esporas, hongos, virus. Incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar. El cloro en Uruguay es Ecoclor. Cuidarnos juntos es mejor. Pelota que le va quedando al equipo. Dátenas por parte de Gonzalo Viera. Viera con el pelotazo. Manos que cae en zona de ofensiva. Va presionando. Matías Brito. Termina llegando primero. El arquero de este caso de Cerro. Estoy hablando de Darío Deris. La va teniendo el número uno. Instalador de Yesoro de más vueltas. Hace todas y las herramientas. Francisa Silva para conservación en Zico con un año de garantía. La mitad de refuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. Va jugando así el costado para el cocodrilo. La coste, la coste para Brun Brun con el pelotazo. Devuelo otra vez a Atenas. La vuelve a conseguir Cerro por parte de Chopitea. Chopitea. Lo manda a correr en ofensiva. Acordala, acordala, tocó. Atención que se viene Cerro. Y termina despejando. El equipo Carolina. La pelota se va a perder afuera. Se irá nuevamente. Tiro de esquina. Corner. Para el equipo de Walter Pandiani. ¿Cómo juega ese jugador? ¿Cómo brilla? ¿Viene de otro planeta? Seguro viene del lavadero el más allá. Estamos en Malvinas. Avenida Italia. Área cuarenta y cuatro sesenta y seis. Y en buceo en Tibote diecisiete dos. Esgina Ramón. Anador. Teléfono de contacto. Cero nueve seis. Cuatro nueve tres. Tres cuatro seis. O en Instagram. Arroba lavaderos de autos. Guión bajo el más allá. Lavadero el más allá. Nadie te lo lava mejor. Va controlando. Sosa la va cambiando a su costado. Para que aparezca el peludo árboles. Abrieron para Emiliano. Otro centro al área. Va a salir dos veces Freitas. Va a quedar pagando. Se salía justamente Freitas. Por suerte para él. No terminó haciéndolo. Y acá para ese campeón. Para descargar hacia afuera. Atención que se viene Valentín Amoroso. Por el segundo y en cara. Sigue con la pelota Valentín. El centro para Britos. Y atrapa la pelota. Darío Deri se arranca con todo el segundo tiempo. Cuando quedó un hombre sentido. La tira de San Carlos solo. Se tiró directamente al césped. Sí, me parece que es a costa. El número veintiuno. Britos como toda esta tardecita. Ha ganado de cabeza. Pese a su estatura. Es un jugador que se las ingenia. Y que salta muy alto. Salta más alto que el resto. Por izquierda Amorosos. El que desborda. Que mete un buen centro. Buscando la cabeza de Britos. Y que termina consiguiendo. Claro, cuando conecta el número nueve. No sale con la potencia necesaria. Y por eso termina controlando muy bien Deris. Ese equipo está renovado. Hace como tu cuadro y renova tu imagen. Y autoestima con nuestras prótesis capilares. Más de veinte años de experiencia en el corazón de Positos. Veintiséis de marzo. Doce ochenta y cinco. Gira Barreiro. Búscanos en Instagram. Look.urbano.uy Va recuperándose. En este caso el jugador Brian Acosta. Recuperarse entre comillas. No creo que pueda continuar. Y seguramente se va a dar una variante. Fabricación, reparación, mantenimiento y automatización de todas las cortinas metálicas. Para que viviendo negocio o trabajos garantidos en todo el país. Se podéis abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudéis. La única solución eficiente la tiene Cortinas de Enrollar Malvin. El llanto desconsolado de Acosta. Vamos a ver qué es lo que sucedió con el número veintiuno. La cancha se viene con la diez en Atenas. El bicho Techera. Diría que es un desgarro. Va la pelota para que corre. Antony Sosa no va a llegar. Se vuelve por banda. Sin otro lateral. Todos los domingos de once a doce. Se juega por la raya en Sport 890. Toda la información del fútbol del ascenso en un mismo lugar. Y aparece en el campo bicho Techera para cambiar la cosa. Hoy está el pro guiar en el campo. Pero en realidad el técnico ya es el argentino Jiménez. Que debe andar a la vuelta. Todavía no puede ingresar porque así no lo permite Lau. Pelota que le va quedando a Cerro. Jugar en el corto para que se venga el ataque a Antony. La va teniendo Sosa. Sosa jugó hacia afuera. La va controlando el número veintiséis. Va a Chopitea. Chopitea. Con el centro al área. Despeja. En el fondo Federico Pérez. Y va pidiendo esa pelota Roberto Brun. Una cambia en su costado. Atención que desborda Cerro. Cierra. Otra vez Federico Pérez. Y le va quedando Germán a Oliveira. Oliveira la va reventando para que controle e intente girar. El equipo canolino. Anticipa y va recuperando en el fondo. Es lo del futurista Roberto Brun. Brun toca para el cocodrilo de la costa. Que quedó colgado de volante. Este es el pase largo. La pelota se pierda afuera. Seguirá la tira de palatina. Saca el guardamita y se acaba. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer. Con preservativos prime. La va teniendo nuevamente Cerro. La mitad del campo de juego. Retroceden y toca el de primera para Chopitea. Chopitea con el pelotazo. Atención que se viene el villero. La mueve por la banda. Van a meter el centro para Anthony Sosa. Van a tocar el largo. Para el número 7 que va a pelear esa pelota. Pero primero llega Tira para rechazar. Aparece para dominar Roberto Brun. El pase. Demasiado desviado. Se pierda afuera. Lateral en la salida para el carolino. Línea completa de Reboque Sica. Un producto para cada necesidad. Impermeables, manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Reboques Sica. Sica con ser huyendo confianza. De a poco lentamente vuelve a la vida el querido amigo WhatsApp. Así que empiezan a llegar. De a poquito. Los mensajes. Y de a poquito podemos retomar la conexión con nuestros compañeros en Estudios. Lo tenemos ahora nuestro compañero Tatu y Jay Fonseca. Al cual le mandamos un gran saludo. Va a sacar al lateral por parte del equipo de Atenas para que aparezca Cavalín. Cavalín juega más atrás para Gervasio Oliveira. Lo agarró mal parado Freitas. Y casi se da el blooper de Nario. Terminó sacándola la línea Freitas. Lo que estaba haciendo Adriano. Teándose los cordones. Cuando Atenas está en el fondo jugando atrás. Se había acercado para jugar con el 22 con Oliveira. Y termina dando un pase bastante arriesgado. Donde sale al medio del arco. Llega a velocidad de justo Freitas. Pero casi por dos errores termina padeciendo un 2 a 0. Que se le haría demasiado cuesta arriba este segundo tiempo de frente al cerro. Acá se viene Carolina en centro al área. Y el disparo se termina perdiendo afuera. Sin a saque de arco para Darío Deniz. Somos OCPF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, libid, exterior, oficina, amplia línea de bazar. Electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, caminas de baño y mucho más. Visita nuestro catálogo en pfemobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle Ordoñez 4711bis. Va teniendo la pelota nuevamente Atenas en el fondo por parte de Germácio Oliveira. Oliveira juega. Para que controle Gonzalo Viera. Viera para el Pulpo Pérez. La va pidiendo la corta Matías Brito. Recibe y va con la pelota a Brito. La terminó robando cerro y se viene de contra. La van jugando para acordarla por el medio. Locoero sigue con la pelota. Acordó la magada derecha e izquierda. Le van cerrando el camino a Brian. Y la va recuperando Federico Pérez. Lucha Pérez. La pelota se vuelve a ir al lateral. Otro balón para Atenas en la salida. ¿Querés tener toda la información de tu equipo al instante? Manda un WhatsApp al 098333 890 con la palabra Alta. Más el equipo del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. Va jugando por el medio del equipo. Villero mete en el pelotazo. Intenta dominar a Altori Sosa. La va teniendo Sosa rebotado en la mano. Será tiro libre para Atenas. Minuto 7 del partido. Está ganando el Villero 1 a 0. Con gol de Emiliano Sosa. Va a venir la salida por parte del equipo rojo y azul. La azulgrana va tocando Gonzalo Viera. Viera para el Pulpo Pérez. Va transitando a la mitad del campo de juego. La pelota por parte del Pulpo. El Pulpo. Toca el corto para Leonar Costa. Costa para el bicho Techera. La pierde. La roba Cerro. Cubano para Emiliano Sosa. Que la abrió para Alfonso. Cierra y tranca con todo Federico. Y luego le va quedando Matías Cabalín. Y Cabalín juega para Leonar Costa. Vaga número 2. Escapa Leónar. Se lleva al mundo por delante. Costa había infección. Igual sobre él. Será tiro libre. Valor para Atenas. Ricolita pizza y parrilla. ¿Te gustan las mejores pizzas en los chivitos más deliciosos? Te esperamos todos los días en Santiago de Chile. 9-5-1. Contactaros al 2-901-53-25. Va jugando la pelota por parte de Adriano Feitas. Tocando para Federico Pérez. La va teniendo Pérez. Transita con la pelota a la mitad del campo de juego. Trenera para el número 8 el Pulpo. La va teniendo el Pulpo. El Pulpo cambia la pelota. A presionante la va teniendo. Cerro que vuelve a reventar. Presiona Atenas. La vuelve a conseguir por parte de Cabalín que la maneja. Cabalín la cambia para el número 9. Matías Brito. Brito para el bicho. Atención que se viene Techera y va. Amaga Techera y encara. Mete en el centro. Reboteó. Termina despejando Cerro. Y lo más le va quedando en el fondo. Nicolás Ragunzo presiona a Leonard Costa. Había falta de Leonard. Sigue Ragunzo. Desde el piso para salir. Con la inflexión de Leonard. Será tiro libre para el villero. Como arranca el segundo tiempo. En prácticamente 9 minutos. Movidito. De un lado para el otro. Porque Atenas quiere empatarlo cuanto antes para ponerse en partido y tranquilizar la idea. Y sabe Cerro que tiene que liquidar la historia de arranque porque se le puede complicar. Eso hace que el partido sea de vuelta y que por momentos hasta se saltea en la mitad de la cancha. Va saliendo del fondo del arquero. En Sport 890 siempre te damos un plus. Seguí los relatos del fútbol de la B online. Y dale un plus a la emoción. Sport 890 más es mucho más que radio. Está peleando por esta pelota. El pulpo Pérez. Salta el número 8. Tocaron para que aparezca el bicho Techera. Otra vez la tiene Rodrigo. Notable enganche del pulpo. Hay inflexión sobre él. Será tiro libre. Mano para el carolino. Casas G. Acuerdos inmobiliarios. ¿Quieres vender tu propiedad? Somos tu mejor opción. 099-664-878. Casas G. Es sponsor oficial de tu nuevo hogar. Vamos viendo la pelota. El equipo de Antena de San Carlos. Vanada adentro. Rebota. La intenta conseguir en ofensiva. Carvazio libera. Que acelera por el primero. Y va. Mete en el centro. La pelota baja. Sobre el punto penal. Rechaza Roberto Brum. Y el esférico se vuelve a ir. Será otro lateral más entonces. Por parte del equipo carolino. Lo van jugando en corto y es atrás. Lo hicieron mal. La va robando Brian Cordara. El auto pase. Y queda demasiado largo. Por eso. En la mitad del campo de juego. Ya la recibe. Ya la controla. El futurista Pérez. Tocaron con el pulpo. Y Federico entonces juega con el volante. Que el volante la entrega hacia afuera. Y mete en el centro. Buscando a Brito. Demasiado pasado. Despejóse al medio. Y Raguzzo. Y lo termina encontrando. Anthony Sosa que va. Cruza la mitad del campo de juego. Y sigue con la pelota. Siete. Pone primero. Y se enciende. Sigue con la pelota. Anthony. Escapó. Y va por el segundo. Y encara por el tercera. Y lo bajan. Será tiro libre para el equipo villero. Y amarilla para Valentina Moroso. En el equipo de Atenas de San Carlos. Somos PF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos. Desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, libre, exterior, oficina. Amplia línea de bazar. Electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, cabinas de baño. Y mucho más. Visita nuestro catálogo. En pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle Ordoñez. 47.11 bis. Va a venir el tiro libre por parte del equipo villero. Atención. Se va defendiendo. Atiena de San Carlos. Pelota que va a subir al cielo y caerá dentro del área por parte del cocodrino. Lacoste y el peludo árboles que reitero para cabecear esta pelota. Palón por parte del villero. Va a venir el tiro libre. Se defiende Atiena de San Carlos. Le va a pegar a la pelota Cerro. Vete en el centro pasado. Segundo palo. El jugador invisible. El balón se va a hacer el saque de arco. En Alberto Oste invitamos a disfrutar los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. Las mejores carnes uruguayas en nuestra tradicional parrilla. Te esperamos en pocitos de martes a domingos. Reservas al 2.605.93.14. Va manejando la pelota Cerro. La están pidiendo por el medio de control Emiliano Sosa. Sosa juega para Anthony. Anthony para Emiliano. Lo tiran los Sosa de Cerro. La mueven a parada. Acá aparezca Alfonso. Alfonso más hacia afuera. El centro. Valario va para Coelho. Y ahora sí. Actúa firme y seguro el arquero. Y estoy hablando de Adriano Freitas. En Vimar encontrará las mejores bombas para tu hogar. Construcción Industria Aguagro. Somos Vimar. Somos calidad. Y respaldo en bombas de agua. Miguelete 20.04. Va sacando la pelota Adriano. Adriano juega en el corto. La va teniendo nuevamente a Tena. La pide en ofensiva el bicho Techera. Jugaron para Cabalito. Cabalito Cociera se rebota. Y la vuelve a conseguir en la mitad del campo de juego Alfonso. Si está pensando en revocar. Piense en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix. El decano del revoque uruguayo. Va teniendo la pelota. Tarío Dennis juega en largo. Recupera Federico Pérez. Pérez Valor. Por parte del zaguero. Ahora para Gonzalo Viguera. Viguera toca más atrás. Y la va pidiendo de la costa. La va recibiendo por el medio. Cabalito Cabalito. Más atrás para el Pulpo. Pulpo va para el Leónard. La sigue teniendo. Número dos. Sigue con la pelota. Costa. Costa va para el Pulpo. Y la va manejando. Aterra cruzando la mitad del campo de juego. En el minuto 13. La tiene Rodrigo. Rodrigo para Costa. La pide por derecha el bicho. Techera demasiado largo. El pase. Y Preciso se vuelve a ir al lateral. Todos los repuestos que necesitas para tu vehículo los encontrás en Zanca. Visitanos. En Avenida Alvarisa 720 pegado al Ancap de San Carlos. Ingresa en nuestra web www.zanca.uy. Va peleando por esa pelota. Azarro presiona al bicho. Techera. Va corriendo. Coelho tocaron hacia el medio. Intenta matarla de pecho. Mileno Sosa presiona. Atena se vuelve a ir. Repasamos cómo está ubicado. Cómo está parado en el campo. En este momento el equipo de Atena. Con un 4-4-2. Freita debajo de los tres palos. Costa, Viera, Pérez y Olivera en la línea final. El doble 5 con el Pulpo. Pérez y el argentino Cabalín por derecha. El bicho Techera por izquierda. Moroso y dos hombres en delantera. El argentino Catriel Sánchez junto al 9. De Matías Gritas. Obviamente no anduvo WhatsApp, Rayotto. Sí. Me parece que mañana hagamos el sorteo de la Rampla. Sí, un día más. Y la de la Tierra Nacional. Un día más. Un día más. Un plus. Cuando ande WhatsApp. 098-333-890. Para la alta. Sí, señor. Y se van las tres. Peñarol, Nacional y Rampla. La pelota se pierda afuera. Con los grandes amigos de Zurda. Para la camiseta de Nacional. Va sacándola, tirando el costado del equipo de Cerro. Aparece y recupera a Tenas en la mitad del campo de juego. Hasta que la termina robando Cordara y va. Bueno, que queda en la mitad del campo de juego. En sí me recupera a Tenas. Transita. Uh, Cordara demasiado feo. Para fauliar. Tarjeta amarilla. Al borde de algo más. Sí, se confió que llegaba. La velocidad de Moroso termina haciendo que lo termine bajando. Cordara no creo que haya ido a pegar. Pero sí porque termina llegando tarde. Y por eso se gana la amarilla. 14 minutos. Gana Cerro 1-0. Y hablando de Cerro. ¿Cómo está parado en el campo el equipo de Pandiani? Con un 4-3-3. Denny debajo de los tres palos. Chopitea, Lacoste, Álvarez y Raguso en esa línea final. Los tres de la mitad de la cancha. Brun como 5 tapón. Por delante dos hombres. Por derecha Alfonso. Y por izquierda Sosa. Emiliano. Y arriba tres hombres en delantera. Por derecha aparece Brian Cordara como pun izquierda. Anthony Sosa. Y el 9 es el hijo del chueco. Diego Coelho. Ese jugador no la puede bajar. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer. Con preservativos, Brian. Va seguramente a sacar rápidamente el equipo de Atenas de San Carlos. Quedó también algo sentido el hombre que faulió. Por parte del equipo de Cerro Cordara. ¿Cuándo se va a venir una variante? Se va a venir el número 23 en el equipo de Villero. El 23 es Bruno Folia 2 a la cancha. Bueno, ¿se irá a Cordara? ¿O se irá alguno otro futbolista en la mitad del campo de juego? Ya lo sabremos. A ese 9 se lo ve renovado. No se cansa de hacer goles. Y sí, pasó por look urbano. Consultá por nuestra solución capilar y decile adiós a la calvicie. Renová tu imagen. Mejorá tu autoestima. Whatsapp al 094-399-26 o al 2-707-4978. Finalmente la variante es por el hombre que estaba sentido y que además vio la tarjeta amarilla a Brian Cordara para que ingrese con la 23, como decíamos, Bruno Folia 2. Va a venir el tiro libre por parte de la tienda de San Carlos. Transitamos el minuto 16. La va pidiendo Catriel Sánchez. Se va ubicándole al coste el número 2. Rodrigo Pérez acerca al 8. Reitero que le va a pegar a la pelota Gonzalo Viera. Va al cambio de frente por parte de Gonzalo. El balón para Matías Britos que intenta peinar. Pasado segundo palo otra vez para Britos que lucha. Vuelve a saltar. Ganó bien arriba. Atención para meter el pase al medio para Catriel que intenta girar. Catriel para Britos. El disparo rebotó. Él la tiene que despejar Cerro. Y la pelota baja. Y la vuelve a conseguir foliados. Pero ahora la termina mandando al lateral que será en ofensiva por parte del equipo carolino. Lo hace rápido Germán se libera. Jugando de primera para el bicho. Techera que controla. Sigue con la pelota. El bicho la pierde. Pero es infracción sobre Techera. Será tiro libre. Lo hace rápido Federico Pérez. Pérez se entregó corto. Aparece para dominar Rodrigo. ¡El pulpo! Si fuera rugby ni siquiera era punto para el asteros porque fue recontra desviado el remate. Será saque de arco. Ganó para el arquero Darío Deniz. Ecoclor. Productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. Ecoclor es cloro único. Desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos, virus incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay. Es Ecoclor. Por cuidarnos juntos es mejor. En Atenas se preparan dos variantes más. Con la 5 Camilo Núñez y con la 19 el joven Ezequiel Mereles. Va controlando la pelota. El equipo de Cerro. La mitad del campo de juego por parte de Alfonso Alfonso. La cambia para Bruno Faleado. Acelera con la pelota. Faleado va de la punta al medio. ¡El remate! El balón se pierde afuera. Será lateral. Se viene el chico de 16 años. Señor, la joyita de este equipo ateniense. Ezequiel Mereles. ¿Con qué número va Mereles? Con la 19, además, hombre de selección. Y que se sacó una foto con Diego Forlán agradeciéndole todo lo que aprendió. El pelotazo para Catrino de Sánchez que pelea. Termina tocando el corto para Matías Brito que acelera. Va por esa pelota Brito. La cubre Cerro. La consigue Matías pero la recupera. El cocodrilo de Acoste. Hasta acá aparece Catrino en el camino. La tiene Sánchez que va así con la pelota Catrino. Y falta abajo. Hay falta abajo. Tiro libre peligrosísimo. Tiro libre peligrosísimo. Para Tena. Insalador de Gézano de más vueltas. Todas y las herramientas. Francisco Silva para conserción en Zico con un año de garantía. La mitad de refuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. Bueno, se terminó el partido para el número 8, Rodrigo El Pulpo Pérez. Para que en su lugar, con la camiseta número 5, se venga a la cancha Camilo Núñez. Mientras que la segunda variante será el número 19, Ezequiel Mereles. En su lugar se retira el 7, Valentina Moroso. Muy bien, esas son las variantes por parte del equipo de Atenas de San Carlos. Le va a pegar a la pelota del bicho Techera. Va a venir al centro. A ver, lo van a buscar por arriba Matías Brito. Lo van a buscar al narcoto. Aparece también en el área Federico Pérez. Aparece Catriel y aparece obviamente Gonzalo Viera. Bien es el hombre indicado quizás para esta pelota. Aquí tenemos que dar el gol. ¿Por qué? Porque es un zaguero que tiene una trayectoria muy importante. Donde no se ha cansado de hacer goles justamente por la vía aérea. Y por ese lado lo va a buscar Atenas. Le van a prender al arco el desvío. Se va a meter en el arco. Y con suspenso se termina perdiendo afuera. Atenas sorprendió. Con un disparo de media distancia de Camilo Núñez. Y el balón se pierde. Será a córner. Corre para Atenas. Le pegó el 5 sobre la barrera. Pega en la cabeza de Raguso. Y la pelota termina saliendo con una comba dificilísima para Denis. Que no le queda otra que jugársela. Que volar. Picó muy cerca del palo izquierdo del arquero de Cerro. Pero cerca del empate del equipo Carolina. Va a venir el centro. Al área por parte de Camilo. Se defiende Cerro. Va Núñez. Vanón que suba el cielo. Cae dentro del área. Y despeja al villero. Y el espérezco le volverá a quedar nuevamente a Atenas. Que la tratará de colocar en el área. Vanón que va para el tanque. Que Catniel pelea a Techera por arriba. Es imposible que gane Techera. Justamente por la zona aérea. Y acá la va recuperando a Raguso. Vete en el pelotazo. Vanón que baja. En la mitad del campo de juego. La vuelve a controlar el equipo Carolina. Intenta jugar. Y lo hace mal por parte de Meredes. La va robando Alfonso. La cambia para Cabelo. Que la deja correr. Atención. Que va para Anthony Sosa. Que le queda demasiado atrás. La vuelve a conseguir Anthony. Va de la punta al medio. Abagó. Le prendió el arco. Y el disparo. A las manos del arquero que tiene la pelota. Y hablando del futbolista Adriano Freitas. ¿Cómo juega ese jugador? ¿Cómo brilla? Viene de otro planeta. Seguro viene del lavadero el más allá. Estamos en Malvinas. Venida Italia. 44. 66. Y en buceo. En Timote. 17. 12. Esquina Ramón. Anador. Teléfono de contacto. 096-493-346. O en Instagram. Arroba lavaderos de autos. Guión bajo. El más allá. Lavadero el más allá. Nadie. Te lo lava mejor. El pase del bicho. Techera para Cavalín. El remate se termina perdiendo afuera. Saque de arco. 20 minutos. Está ganando Cerro 1-0. Ese equipo está renovado. Hace como tu cuadro y renova tu imagen. Y autoestima con nuestras prótesis capilares. Más de 20 años de experiencia en el corazón de Positos. 26 de marzo. 12.85. Gira Barreiro. Búscanos en Instagram. look.urbano.uy. Va teniendo la pelota Cavalín. Jugaron de primera para Costa. Costa para Camilo. Y expresiona Coelho. Comete inflexión. Tiro libre lo hace rápidamente. Atenas por parte de Núñez. Núñez. Para Gonzalo Viera. Viera para Núñez. Núñez para Federico Pérez. Para Federico Pérez. Bueno, que le queda el primer marcador central. Tocando otra vez para Camilo. La va teniendo el número 5. Va para Catril. Catril tocó. Y roba el peludo árboles de abajo. La recuperó Gritos. La movieron para Catril. Catril para León Arcosta. Va a llegar al número 2. Pero el esférico se vuelve a ir. Por lo tanto será otra vez lateral. Salida para Cerro. Fabricación, reparación, mantenimiento y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Se podéis abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudéis. La única solución eficiente la tiene Cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 082649. Cortinas de Enrollar Malvin. Arroba hotmail.com.u Va a salir jugando el arquero Adriano Freitas. La va pidiendo la corta Federico Pérez. Se va moviendo. Gonzalo Viera. Reitero que le va a pegar a Adriano esta pelota. Balón que va a caer en ofensión buscando al tanque Catril Sánchez. Elota que va para Catril. Lo va marcando valores. Salta y gana de arriba. Recupera la tira por parte de Camilo Núñez. Va cerrando Brum. Y va jugando el corto para Foliado. Foliado más atrás para Chopitea. Casi la pierde Chopitea. Chopitea para la costa y la costa y para Chopitea. Va robando a Foliado que adelanta demasiado. La pelota y la recupera nuevamente el equipo galerino. A lo que le va quedando Federico Pérez. Pérez toca para Camilo Núñez. Núñez con el pelotazo para Matías. Va presionando a Brito. La consiguió el delotero. Sigue con la pelota a Brito. Retrocede Brito. Amaga levantar el centro. Va a tener que jugar atrás Matías. Y ahí lo hace. Y el balón la sigue teniendo. Entonces ahora por parte de Camilo Núñez. Núñez abriendo para Federico Pérez. Pérez para Núñez nuevamente. La sigue teniendo Camilo. Camilo se apoya adentro con el futurista Cabanil. La termina rechazando. Se vuelve a perder laterales. Todos los domingos de 11 a 12. Se juega por la raya. En Sport 890. Toda la información del fútbol del ascenso. En un mismo lugar. Cerro retrocede en el campo de juego. Le cede la posesión del balón al equipo de Atena de San Carlos. Que hasta ahora cuando profundiza no lastima. Y lo que intenta hacer el villero es con velocidad. Tanto con Sosa por izquierda. Como con Foliados por derecha. Tratando de romper la última línea. Para hacerle llegar la pelota a Podemos. El pelotazo en largo. El hombre de Atena se termina perdiendo. Fuera será saque de arco. Un gran saludo para Diego Prensa de Cerrito. Prendido a la transmisión. Y así todos los que están ya por Sport 890. Y Sport 890 más. Para este juego. Después venimos con Defensor Sporting Central. Y después del mismo estará Sporting Show como siempre. Por la Deportiva del Uruguay. Lateral que se va a realizar por parte de Cerro. Con Nicolás Rauzzo. Transitando el minuto 23 de partido. Rauzzo lo va a buscar. Antony Sosa prefiere jugar con Coelho que Peina. Va presionando Antony. Termina llegando primero Gonzalo Viera. Viera para Adriano Freita que la va a tener que reventar. Se la amague Freita. Que está jugando al borde de la cornilla. Mete en el pelotazo largo para que pelee. Por esa pelota Matías Brito. La toca Catriel. Catriel lo habilita al bicho. Techera escapó. Se mete dentro del bicho. Y termina chocando con Roberto Abrus. No pasaba nada. Se la robó bien. Y acá aparece Rauzzo con otro pelotazo. Sin sentido. El cuero invisible. Y balón afuera. Lateral para la tina. Saca el guardameta y se acaba. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer. Con preservativos Frey. Se viene con la pelota Matías Alfonso. 22. Lateral. Alfonso amaga y juega. La pierde con el bicho. Hay inflexión. Será tiro libre. Balón por parte de Cerro. 24 minutos. Ustedes recuerden que más temprano. Para el que recién se prende con el 490. Ganado Almiur. 1-0 Uruguay Montevideo. Almiur es puntero. Hasta que juegue Rassi mañana. Hasta el momento Alfonso. El más desnivelante en el equipo de Cerro. Cávez que agarra la pelota. Intenta buscar el hueco para asistir a algún compañero. Y si no puede. Hace la pausa. Para generar estas cosas. Una falta que le dé aire al equipo Villero. Y que además lo adelante en la cancha. Buscando ponerse 2-0 arriba en el marcador. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Cerro. Seguramente le pega el balón Nicolás Rauzzo. Va a venir el tiro libre por parte del número 6. Se va defendiendo los carolinos. Lo van a buscar también por arriba el número 9 a Dio Coelho. Atención que va a venir el centro por parte de Cerro en el minuto 25. Va a venir Rauzzo. Rauzzo mete la pelota sobre la media luna para Coelho. Salta y gana. A tira de San Carlos se la regala Nato y Sosa. Va peleando para recuperar la cabalina. Va jugando de memoria Alfonso. Tocaron para Roberto Prum. Y Prum la cambia ahora por banda. Esférico para Capareca. Chopitea. Chopitea juega en corto. La va teniendo por los foliados. Foliados para Chopitea. Adelanta demasiado el esférico. Se va por la raya. Se irá latinal para Atenas. Línea completa de Reboque Sica. Un producto para cada necesidad de impermeables, manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Reboques Sica. Sica construyendo confianza. Van a jugar en corto por parte del carolino. 25 minutos con Emiliano Sosa. En el primer tiempo para que en este momento Cerro esté ganando 1-0. Y recupere posiciones en el campeonato. Ingresa a la zona de playoff. Lo saca Atenas. Mete el pelotazo para Matías Brito que va a presionar. Va corriendo Matías. Termina llegando a la costa. Nos habló con el peludo árboles que despejaron hacia el medio. Va para cabalirla. Tiene que reventar Raúl. Se lo hace. Balón que cruce, rompe el cielo y baja. En zona defensiva del equipo carolino para que ahí la tenga de no Freitas. Freitas va jugando en corto para Gonzalo. Viera, viera entrega. De primera para Federico Pérez. La va teniendo la pelota. Federico sigue Pérez con el pelotazo en largo. Balón que va a quedar para Matías Brito que va a peinar. Lucha Matías Brito. Se empuja a Raúl. Se la consigue Brito. Brito la mueve para adelante. La deja correr. Recibe primero al bicho. Techera va de la punta al medio. La contra al 10. Avanza el bicho. Techera que le va a pegar. Sigue con la pelota al bicho. No cerraron el camino. Tiene que jugar de primera hacia Gervasio Oliveira. Avanza con la pelota Gervasio. Gervasio juega hacia dentro. Es Freitas que va para Camilo Núñez. La va teniendo Núñez. Núñez retrocede para Gonzalo Viera. Viera toca es corto. Rebota. Techera sin mirar. Trata de jugar para León. Arbarre abajo. Raúl. La vuelve a conseguir en la mitad del campo de juego. Gonzalo Viera. Viera tocó para Matías Brito. Se la regala Brun. Anticipe. Recupera a Anthony Sosa cuando se le cruzaba. En el camino Cavalir. En este último. Rebota la pelota. Se la saque de arco para el cerro. Trata de darle paciencia a la posesión de la pelota Atenas. Que hasta ahora en delantera no lastima. Porque no le llega a Claro Brito. Porque no le llega a Sánchez. Porque cuando le agarra el bicho Techera. Enseguida lo escalonan. Saben que es un jugador habilidoso. Que con velocidad te puede complicar. Y eso hasta ahora lo viene aguantando muy bien el equipo de Cerro. Va sacando la pelota el equipo de Atenas de San Carlos. La va pidiendo por el medio. Intenta dominar y llevarla en ofensiva. El equipo de Atenas mete en el pelotazo. Va para el bicho Techera. Devuelve a Raúl. Va presionando y va corriendo a Anthony Sosa. Termina llegando primero Coelho. Contra la pelota y va. Adelante el spray con el número 9. Cierra con todo en la costa. La pelota se va por banda. Tres laterales. Somos OCPF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos desde todo tipo de muebles para cocina. Dormitorio, libid exterior, oficina, amplia línea de bazar. Electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, cabinas de baño y mucho más. Visita nuestro catálogo en pfemobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle Ordoñez 4711bis. Va teniendo la pelota Atenas. El pase al medio presiona Catria. La va reventando Cerro. Aparece para dominar Federico Pérez. La va teniendo el primer marcador central. Toca hacia el medio para Camilo Núñez. Se va a venir un cambio en el villero. La va teniendo ahora Gonzalo Viera. La va cruzando Viera en corto para Matías. Britos, Britos. Oiga para el bicho Techera que va. Acelera de la punta al medio. Marca Nicolás Rebuso. Le vuelve a quedar a Antori Sosa que pone el primer en cara por el segundo. Y sigue. Sigue con la pelota a Antori. Se choca con el muro que Camilo Núñez. Se infrecciona en lo previo. Se da tiro libre. Quien se viene en el equipo serrense. Ya recibe las órdenes de Pandiani el 8. Felipe Kleina a la cancha. Bueno, va a volver el brasileño a tener minutos por parte del equipo de Cerro. ¿Querés tener toda la información de tu equipo al instante? Manda un WhatsApp al 098333 890 con la palabra alta. Más el equipo del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. Va saltando y va ganando la pelota. Entre la vez Cerro a contramano. Juegan de primera para que aparezca Brun Brun Toca. Va presionando a Atenas que la roba y la va pidiendo a Brito. La va pidiendo Catriero. La va teniendo Gervasio Oliveira. Tocó, rebotó. El esférico la va a controlar el bicho Techera ahora. Había empujado sobre el bicho. El árbitro dice que no. La tira Rauzo. Rauzo entrega mar. La va recuperando y la va teniendo Camilo Núñez. La va llevando el número 5. Se rehace. Rauzo y roba. Y toca al medio. Va para Coelho. Recupera a Atenas. Y le queda el bicho Techera jugando para Catriero. Contra el tanque. La va pidiendo a Brito. Le pegó Catriero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Atenas de San Carlos! La tomó Catriero. Encendió la mecha y rebotó. Para fusilar el arquero. ¡Bombazo del tanque cordobés! ¡Bombazo! Que viene directo de Argentina. Sin destino previo. Hasta el arco de Charrúa. Para de esta manera. Atenas de San Carlos. A los 29 minutos. Empatar el encuentro. ¡Bombazo literal! Del tanque de Argentina Córdoba. El gol de Catriero 1-1. El cañón del tanque. Tendría que llamarse la película. En 75 minutos la agarra fuera del área. Otra vez de espaldas al arco. Gira hacia su pierna derecha. Y ya con el arco entre ceja y seca. Saca un bombazo tremendo. Imposible para Darío Benis. Que intenta volar. Y a mano cambiada. Tapar una pelota. Que ya iba con destino de gol. Se la fabricó toda para él. El número 32. No le dejan pisar el área. Bueno. De una bomba de afuera. Termina empatando el encuentro del equipo de Atenas de San Carlos. Que estaba cerca del empate. Que ahora le pone otro picante especial a la final de la recta de este segundo tiempo. Sport. 8.90 más. ¡Mucho más! 30 minutos están en la 1. Partidazo tenemos en el cierre. Es como una final pensando en los play-offs. De vida o muerte para los dos. Y la pelota la va consiguiendo Gervas Olivera. Va el pelotazo luchando. Buscando a Catriel. Tocó Brito para que aparezca el bicho. Y Techera la banda a buscar a Catriel. Y aparece Sánchez Cavanzo. Sigue con la pelota el tanque. A Catriel en el centro. Rebota. La domina Matías Brito. Pero en Ausay. En Ausay aparecía Brito. Será salida para Cerro. Ricolita, pizza y parrilla. ¿Te gustan las mejores pizzas en los chivitos más deliciosos? Te esperamos todos los días. En Santiago de Chile 951. Contactanos al 2. 901-53-25. Partidazo en este momento. Por más que el juego quizá no sea muy vistoso. Pero es entretenido ahora. Va saltando el narcota. Jugaron para Camilo Núñez. Abrieron para el bicho Techera. Que va adelante demasiado la pelota. Y va cerrando el cocodrilo. Y la va perdiendo a Tera con Catriel. La va teniendo Catriel. Y Catriel la juega. Y aparece Gervasio. El centro. Segundo paro. La peinó Cavalini. Y el remate. Se pierde afuera. Saque de arco para Cerro. El partido cambiado. Y este gol tiene que hacerlo reaccionar el villero. Que se había tirado atrás. Producto que estaba ganando 1 a 0. Producto de que por ahí Atenas tenía la pelota. Pero no lastimaba. Ahora con el 1 a 1. Cambia la historia. Tiene que reaccionar el villero. Para tratar de otra vez adelantarse en el marcador. Porque Atenas con confianza. Con la pelota en los pies. Se le está viendo arriba. En Sport 890 siempre te damos un plus. Seguí los relatos del fútbol de la B online. Y dale un plus a la emoción. Sport 890 más. Es mucho más que radio. El pelotazo. Balón para Raúl. Se intenta jugar en largo. Recupera la tira a Leonard Costa. Mete el sombrero. Y va. Y Leonard Costa entrega para Abristos. Y cierra Cerro. Y aparece el Leonard. Balón para Alfonso Luch. Y la consigue Brun. Se la lleva con la mano. Va jugando para Anthony Sosa. Será finalmente balón para Atenas de la lateral. Que lo va a hacer el futbolista número 2 de Leonard Costa. La va pidiendo Camilo Núñez. Balón que va para Camilo. Camilo juega nuevamente atrás para Leonard Costa. Costa más atrás. Para acá aparece Adriano Freitas. Va el pelotazo por parte del arquero. Va saltando Catriel. Va peinando por arriba. Tienes ahí. Lucha Catriel. Despeja Cerro. Perea el bicho. La consigue la coste. Cuaro para Bruna. Y falta sobre la coste. Será tiro libre para Cerro. Casas G. Acuerdos inmobiliarios. Quieres vender tu propiedad. Somos tu mejor opción. 099-664-878. Casas G. Sponsor oficial de tu nuevo hogar. Le va a pegar a la pelota Cerro en la salida. Somos PF Mobiliario. Una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar. Contamos con amplias líneas de artículos. Desde todo tipo de muebles. Para cocina. Dormitorio. Living exterior. Oficina. Amplia línea de bazar. Electrodomésticos. Sanitaria. Jacuzzi. Caminas de baño. Y mucho más. Visita nuestro catálogo. En pfmobiliario.com.uy. Nos encontramos en José Valle Ordóñez. 47-11. Lucha por la pelota del bicho. Techera y la controla. Techera va a contramano. Será mague. Se enciende. Avanza con la pelota del bicho. Pone primero por el segundo. Hay cara y falta sobre Techera. El árbitro dice que no. Igual el lateral por parte del equipo negro. Va a sacar por un costado. El jugador. El lunar costa. Costa para Gonzalo Viera. La va teniendo el número 13. Alón adentro para Federico Pérez. Que transita con la pelota el 33. El partido está a uno. La va teniendo Federico. Federico juega hacia el medio. Para Camino Núñez. Núñez. Otra vez para Federico Pérez. Sigue con la pelota. Federico retrocede. Entrega para acá. Parezca Camino. Camino va a meter el cambio de frente. No. Prefiere jugar. Vas atrás para Adriano Freitos. Y la pelota la va teniendo Adriano. Adriano con el pelotazo. Va saltando la ofensiva. Teno. Va rechazando Cerro. Y el balón le va quedando a la mitad del campo a Clay. Que comete infracción. Será tiro libre. ¿Cuánto pega este gol del empate, Mauri? Y bastante. Pega mucho para el equipo de Cerro. Porque no tiene la pelota. Y ahora no la recupera. Y eso le da anímicamente. Y bueno, un volumen más de juego al equipo de Atenas de San Carlos. Que la tiene. Que la sigue manejando con paciencia. Y que no resigna la idea de buscar el segundo gol del partido. Acá toca de primera. Llega al costa. Abriano para Cavalín. Cavalín para Llega al costa. Efeco que domina el número 2. Fue el más atrás todavía para Gonzalo Viera. La va teniendo el 3. Se sigue con la pelota. Gonzalito Viera descargando para que aparezca el número de costa. Presiona Cerro. Aparece para robar por la raza al bicho. Techera en cara rebota. La pelota y se vuelve a perder afuera. Se va a venir la última variante del equipo de Atenas. No va a entrar, me parece, el mexicano. Va a sacar la pelota el número 2. La van a colocar en el área seguramente buscando a Catriel. Va para Sánchez que está entonado. Peinó para Matías Brito. Probó de chilena. Va a instar al medio para Meneres. Y la vuelve a reventar Cerro. Balón que va para Coelho. Aparece para tocar Viera. Viera tocó para Cavalini. Cavalini va hacia atrás. Aparece López Alcota jugando nuevamente para Camilo Núñez. Núñez va a saltar para Federico Pérez. Y la sigue teniendo Carolina Cavanza. Cruza la mitad del campo de juego Federico. Jugaron y la cambiaron sin costados. Va otra vez para Pérez. Pérez tocó para Caparez que desborda Meneres. Para meter el centro al área rebota a Córner. Córner para Térez y se viene la última. Sí, sí, se viene con la número 30. Facundo Rojas a la cancha. En su lugar se retira el hombre del gol. Se retira Catriel Sánchez. Yo no lo hubiese sacado. Yo tampoco, ¿eh? Tampoco lo hubiese sacado. Y si saco a Sánchez pongo el mariachi. Por lo menos para ganar en presencia en el área. Pero usted ni yo somos los técnicos, Pío. Sí, mejor dejar un silencio en estos casos, Rayote. Va a venir el centro por parte del equipo de Atenas. Va a venir el córner en el minuto 36. Mete en el centro al área. Segundo palo. Intenta Abrito. Rebotó. Le quedó a Camilo Núñez. Intentó de disparar al arco. Vuelve a rebotar la punta. La consigue Camilo. Que entrevero. El centro al área. Pérez. El cabezazo. Y se lo termina perdiendo Federico Pérez. Por arriba saltó más alto que lo demás. Después de una jugada entreverada en el área. Donde no se veía. Donde iba a terminar el balón. Bueno, volvió hacia afuera. Centro y se fue. Sí, ganó en diferencia de altura. Primero porque lo marcaba Raguso. Y porque Pérez es alto y va muy bien de arriba. Conecta muy bien de cabeza. Pero no logra con su misma cabeza cambiarle la trayectoria a la palota. Por eso se termina perdiendo afuera. Pero sigue cerca del segundo el equipo carolino. Lo veo rengueando a Catrín en la vuelta. Lo van con suplentes. Quizás pueda hacer ese el motivo algo físico. En Alberto Oste invitamos a disfrutar los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. Las mejores carnes uruguayas en nuestra tradicional parrilla. Te esperamos en Pozitos de Martes a Domingos. Reservas al 2-605-93-14. Va a venir el tiro libre por parte del equipo. Villero le va a pegar a la pelota. El número 18, Roberto Bruno. Entramos en el minuto 37. Empate en la 1. Cerro se complica con el sueño de ingresar a playoff. Atena de San Carlos. Por ahora se mantiene en zona la espera de lo que pasa con Juventud. Va jugando el peludo. Álvarez la cambia para Anthony Sosa. La va teniendo Sosa que va contramano. Sigue con la pelota. La pierde. Lo va presionando. La costa le queda el peludo. Álvarez intenta robárselo ahorita. Va teniéndole el peludo. El peludo fue al medio. Volvió a rebotar. Y luego se pierde afuera. Otro lateral. En Vimar encontrarás mejores bombas para tu hogar. Construcción Industria Agro. Somos Vimar. Somos calidad. Y respaldo en bombas de agua. Miguelete 20-04. Se viene con la pelota de Nico Raúl. Se la va teniendo el 6. El taco para Anthony Sosa. La marca Atena. Sigue Anthony. Va contramano Anthony. Los rodean entre tres. Jugan de primera para el cocodrío de la costa. Va presionando el equipo de Atena. Mete en el pelotazo. Domina y controla dentro del área. Intenta girar. Balón al medio. Brune. El disparo. Y se va demasiado lejos. Fuera. Lo que era su objetivo. Será saque de arco. Balón para Adriano. Si está pensando en revocar. Piense en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix. El decano del revoque uruguayo. La roban de la va teniendo Cerro que se viene ofensiva. Abagaron por parte de Alfonso que le va a pegar al arco. Le prendió a Adriano Freitas. Esta vez se queda firme abajo con la pelota. No da rebote. Por lo tanto salida para el Carolina. Le dieron el espacio a Alfonso. Que ha sido de lo mejor en el equipo de Cerro. Cada vez que el villero agarró la pelota. Saca un remate con fuerza. Pero al medio del arco. Anunciado para que Adriano Freitas en dos tiempos se quede con ellos. Va teniendo la pelota. Tena jugando más atrás para Federico Pérez. Va caminando con la pelota Federico. Federico con el paso al medio para Cavalín. Cavalín para el bicho. Sigue con la pelota. Techera que va contra mano. Asiste muy bien a Leonar Costa que corre. Y atención va. Tiene terreno y pista. Va Leonar Costa. Amagó de la punta al medio. Tremendo jugada en dos. El paso al medio. Rechazó Álvarez. Le quedó el bicho. Techera de frente al arco. Si le pega. Techera remató. Y Darío Deniz. Darío Deniz. Firme y seguro en el arco. Atero a esa altura. Va. Y va por el segundo. De todas formas la herramienta para uno y otro es la misma. El remate de afuera del área. Se hace el espacio al bicho. Que otra vez saca un remate. Pero que termina en las manos de Deniz. Porque la pelota va al medio. Y ahora se viene Coelho. Que acelera. Tocaron para Alfonso. Gonzalo Viera. Dejó la pierna Alfonso. Y el árbitro deja seguir. Porque se viene a tirar de San Carlos. Y va por parte de Merenes. Sigue con el fresco. Merenes. Merenes tocó hacia el medio. Atención que la tira tiene. La va pidiendo Matías Brito. Corre. Falta. Hay falta. Sobre Facu. Rojas. Y la tiro libre. Alón para el equipo. Carolino. Todos los repuestos que necesitas para tu vehículo. Los encontrás en Sanca. Visitanos. En Avenida Alvarisa 720. Pegado al Ancap de San Carlos. Ingresen a nuestra web. Triple W. Sanca. Uy. Cerro va todo. Nada. Ya me va a decir Mauri. Los cambios por parte del equipo Villero. Va a venir el centro por parte de Atenas de San Carlos. Lo van a buscar a Brito. Está solo el 9 por el segundo palo. Meteo en el centro al área buscando a Brito. Ganó Torizosa. Queda en la media luna. Despeja la pelota. Y va apareciendo para controlada otra vez. Ateras en el centro para Brito. Volvieron a despejar a Federico. El pase al medio. Volvió a despejar Cerro. Luchó Federico. La consiguió. Tocó para el bicho Techera que está habilitado. La tiene el bicho. Bailotea derecha e izquierda. El pase al medio. Y vuelve a despejar Cerro. Y la pelota la vuelve a conseguir otra vez. Ateras con Camila Núñez. Núñez se entrega el corto. Ahora aparece nuevamente el 5 para tenerla. Núñez con otro pelotazo al área. Lucha por ese valor rojo. Hay falta en la puerta del área. Para mí. Para mí un estiro libre. La va robando el peludo Álvarez. Le tocó rebota el costa. Para mí era tiro libre. La puerta del área. Y tiro libre de gola. Para mí hubo falta de Raúl. Que lo tenía agarrado a Rojas. El árbitro del partido. Se desentiende de la jugada. Se van a venir tres variantes. En el equipo de Cerro. Me da la sensación que el equipo de Rifles. Se va a jugar todo o nada con los cambios. Ya lo repasamos. Pelota que le va quedando Cerro. Porque la va pidiendo la ofensiva. Dio Coelho. Atención que se viene con la pelota. Foleados a Mago. Derecha e izquierda. Jugó hacia el medio. Alonso que va para Alfonso. Alfonso con Felipe Clay. Que la tiene. Sigue con la pelota. Clay juega en largo. Revienta Federico Pérez. Y ahora sí los cambios. Momento de variantes en el partido. Se va a venir con la número 11. El goleador de los barrios. Liber Quiñones. En su lugar. Se retira el número 9. Diego Coelho. Otra de las variantes que se va a venir a la cancha. Es el número 32. José Luis Tancredi. Para que en su lugar. Se retire el número 22. Díaz Alfonso. Mientras que el último cambio será con la número 15. Leandro Reymundes. Y en su lugar. Se va a estar retirando el número 7. Hablamos de Antoni Sosa. Bien. Se va Antoni Sosa con la número 32. Leandro Reymundes. ¿Verdad? Con la 15. Reymundes. Con la 32. Tancredi. Con la 11. Quinienos. Ahí está. Reymundes entonces con la número 15. Se produce la variante por parte de Cerro. Minuto 41. Están empatando la 1. El equipo Villero va a jugar seguramente con el Gato. Balón en largo. Lo presiona el goleador Líber Quiñones. Juega sin costados. Recupera la tienda a Teras. Lo mandan a correr al bicho. Techera llega primero el peludo Álvarez. Balón para que aparezca la ofensiva. Reymundes se entrega mal. Recupera a Teras. Y lo mandan a correr a Techera. Atención que la tiene el bicho por el medio. Va Matías Britos. Sigue con la pelota. Techera Mago tocó para Matías. Y el pase no fue bueno. Y la termina reventando Cerro. Y pelea y recupera al villero. Y se viene el ataque hasta que aparece a Teras para cortar. Balón que le va a quedar afoleado. Recupera a Lennar Costa. Jugaron hacia el medio. Domina y toca de primera Felipe Klein. La va cambiando para Raúl. Que va por el sector izquierdo. Se viene con la pelota número 6. La tira Raúl. Mete en el centro. Al área va para el gato. Salía lejos Freita. La pelota baja. Y la termina sacando Federico Pérez. Y la vuelve a conseguir el villero. La tiene que jugar a Teras. Y ahora la va pidiendo el carrerino. Tira ofensiva con el bicho. Y atención que va Techera. Y va. Encara Techera. Y va. Lo marca el perudo. Balón le cierra el perudo. Con eficiencia atrás. La pelota se pierde afuera. Se irá lateral. Minuto 43. Estamos 1 a 1. Va jugando el bicho Techera. Jugando de primera para Lennar Costa. Sigue con la pelota al 2. Le va a armar atrás para Gonzalito Viguera. Y Viguera juega de primera para Federico Pérez. Y se viene con la pelota Federico. Federico la cambia. Aparece para controlar Germácio Oliveira. La jugaron hacia un costado. Sigue siendo todas a Teras. La van pidiendo por el medio por parte de Camilo Núñez. Menezes tocó. Cierra el cocodrilo Lacoste. Lacoste la cambia para el goleador en los barrios. Líber tocó en corto. Y atención que se viene Cerro con el gato. Se pone de nuevo el cocodrilo Lacoste. Se pone de nuevo el cocodrilo Lacoste. El centro que va para él. Pero no llega a destino. Primero aparece Gonzalo Viguera para despejar. Y ahora se viene a Teras porque ya no existe más. El medio de campo y todos pasan con total tranquilidad. El verde se pesa zona. La va teniendo a Teras y controla. Y se viene Menezes. Hay falta. Será tiro libre para el carolino. Ese jugador no la puede bajar. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer. Con preservativos frame. Tenemos en este momento 44 minutos. Aparece para dominar y controlar la pelota. Atravesa el carolino por parte de Federico Pérez. Pérez con el pelotazo. Rechaza Brum. Aparece y domina otra vez Gonzalo Viguera. La va teniendo Viguera. Viguera toca más atrás para Adler Freitas. A lo que le va quedando el arquero. Sigue con la pelota Freitas. Freitas tocó para Gonzalo. La tira Viguera. Viguera con el balón para que corra Matías Brito. Cierra el peludo Álvarez. Baja sobre la mitad del campo. Ahí atentamente la va llevándole al costo. Al costo tocó. Intenta girar y dominar Facundo Rojas. Hay falta sobre el cordobés. Tiro libre. Tiro libre para Tena. Parece más claro el carolino cuando tiene la pelota en los pies. Más decidido ir a buscar el gol que le dé la victoria. Y los tres puntos Cerro tiene que adelantar la línea. Está jugando demasiado atrás. Y eso hace que el carolino se adelante y genere mucho más peligro todavía. Le va a pegar a la pelota Camilo Núñez. Cinco minutos más vamos a jugar. Estamos ya con tiempo cumplido. Reitero que le va a pegar a la pelota Camilo. Se va defendiendo todo Cerro. Ve, tiene balón al área. Segundo palo. Va para Brito. La pelota queda bollando. Especa Cerro. Y ahora se viene de contra el equipo Villero que acelera. Atención. Que avanza Cerro por la raya. Lo marca el equipo de Atenas. Quintenta avanzar. Escapa Klein y la vuelve a perder. Y otra vez la consigue el equipo de Atenas. Ahí está Interamagani. Salido del fondo por parte de Gervasio Oliveira. Escapa y la tiene Gervasio. Gervasio la cambia para Brito. Son cuatro contra tres. Se duerme Atenas. Era más rápido el ataque. Y acá la va a tener otra vez a Oliveira. La va pidiendo. Le va a costar el número dos. Jugando de memoria para acá. Aparece a Facu Roja que escapa. Sigue con la pelota el argentino. Balón adentro. La deja correr para Matías Brito. La tira el nueve. La mueve para Lora al costa. Que se viene el ataque. La recibe el dos. El centro de Lora al costa. Pasado. Segundo palo. Despeja Cerro. Sigue afuera. Se iría saque de arco. El de Cerro la terminó mandando a la tirada. Ojo si termina algo. Atenas flor de error. Pelota que la va manejando Gervasio Oliveira. La van pidiendo por el medio por parte de Camilo Núñez. Descarga Gervasio. Atención que se viene a Tera. Es otro centro. Y el Peludo Álvarez. Que despeja la pelota. El partido no da respiro. La seguridad del fondo es el Peludo Álvarez. Que hasta ahora ha aguantado los manos a manos con el bicho Techera. Y cada centro. Sea de izquierda o derecha. El 14 termina despejando. 46 minutos. Hace el lateral. Equipo de Atenas. Escaparon. Vete en el centro. Segundo palo. Jugaron de cabeza por parte de Mereles. Buscando a Matías Brito. Se va el balón. Se la saque de arco. Balón para Darío Deniz. Ahí se mueve. Se lo ve renovado. No se cansa de hacer goles. Y sí. Pasó por Luke Urbano. Consultá por nuestra solución capilar. Y decile adiós a la calvicie. Renová tu imagen. Mejorá tu autoestima. WhatsApp. Al 094-399-26. O al 2. 707-49-78. Corre por la pelota el bicho. Techera dominó. Jugaron hacia afuera. Se viene a Atenas. Va para Britos. Britos para Roja. Roja con el centro al área. Va Cavalín. No le pudo dar el argentino. Increíble. No le pudo dar el argentino. Lo tuvo Cavalín. Se durmió todo cerro. Se durmió Raguzzo. Reitero de manera increíble. Atenas no lo gana porque lo tuvo Cavalín. Salió de su zona Raguzzo. Se quedó prácticamente bollando en el punto penal. Y se olvidó que por detrás aparecía Cavalín. Diga que Darío Deni salió a chicar. A molestar. Y eso hizo titubear al número 16. Que no logra conectar esa pelota. 47 minutos. Quedan 3 para el final. El partido está todavía para cualquiera. Va para Líber. Quiñones que peina. Va el goleador. Lucha esa pelota. Y la consigue Camilo Núñez. Tocaron. Va hacia atrás. La tiene Germácio. Líbera. Líbera tocó. Recibe Facundo Rojas. La va pidiendo por la mitad del campo del equipo de Atenas. Ahí la vuelven a cambiar para Germácio. Se viene Líbera. La pide el bicho de Techera como 9. Y mide muy poco para acabecer una pelota por arriba. Y la va teniendo Atina más para Mandías. Brito rechaza Cerro. Peña y la vuelve a conseguir otra vez el equipo canolino. Cierra nuevamente Luisero. La cambia Cerro. Despejará el mar. Le dieron una vida más al canolino que pelea. Termina salvando Roberto Brun. Que la va cambiando hacia afuera para el gato tan creyente que se viene. Y atención que va Cerro al ataque. Corre por esa pelota. Quirió le llega Freitas. Que no quiere problemas y la manda directamente a la olímpica. De lo que sería el centenario. Minuto 48. Estamos llegando a dos minutos del final. Partidazo. Tenemos aquí la charrúa. Por lo más que nada de lo emotivo. Más que por lo futbolístico. Lateral por parte de Cerro. Se va defendiendo. Tiene de sacarlo. Jugando en el corto. Trata de moverse por esa pelota. El gato Tancredi. La cambiaron hacia afuera. Vete en el centro. Al área. El cabezazo. Quedó bollando. Le prendieron al arco. Gol. Gol. Desarro que encuentra el dólar a la hora. Aparece Raimundes para pelear la pelota. Dentro del área. También estaba Líber Quiriones. Pero este último. Simplemente fue una cortina de humo para que definiera Raimundes. Y colocara la pelota contra la red. Lo había tenido minutos antes. El equipo de Atera de San Carlos. Lo había tenido minutos antes de la mano de Cabanir. Pero cuando ra los goles. El otro a veces lo aprovecha. Y así lo aprovecha Cerro. De la mano de un jugador. Que la estaba pasando mal en el exterior. Que quiso volver al país. Que quiso estar con su familia. Y ahora. Y ahora quiere estar en el fútbol uruguayo. Para anotar goles. Termina encontrando el tanto Cerro. Con el centro al área. Para que el Villier esté ganando de esta forma. El Villier está ganando. Y lo está haciendo de esta manera. Dos a uno frente a tirar. En su vuelta al fútbol uruguayo. Primero por derecha. El que desborda es Chopitea. Que levanta un centro. Donde el número 23. Bruno Foreados. Intenta ganar de cabeza contra Gonzalo Viera. Me da la sensación. Que termina pegando en la mano del número 23. Y eso hace que la pelota le quede cómoda. Y segura. Para que el número 15. Leandro Reymundes. Que recién había ingresado. En la primer chance. Clara conecte de pierna derecha. Ya con Adriano Freitas totalmente jugado. Y la pelota al fondo de la red. Sobre el final del encuentro. El Villiero se pone dos a uno. Sobre el Carolino. Y se quiere quedar con los tres puntos. Sport. Ocho a noventa más. Mucho más. Y Cerro se va a quedar con una victoria. De esas que te empujan y mucho en el campeonato. De esas victorias que te dejan muy cerca. En este caso de los play-offs. De esas victorias que de lo anímico. Te apuntan a lo alto. Le va a pegar a la pelota el equipo Villiero. La va reventando en el fondo por parte de Dennis. Manon que va en ofensiva para Nibel Quiñones. Despejan. Va luchando por el gato Tancredi que pelea. La va recibiendo costa a costa para Adriano. Yo tengo tiempo cumplido hace rato. El pelotazo que va para Matías Brito. Que salta en ofensiva. La vuelve a conseguir a Tera que quiere. No rendirse y lograr el empate. La cambiaron para Federico. Va a meter en centro al área Pérez. Segundo palo. Saltaba Brito si no ponía. La volverá a conseguir Cerro que la va a reventar. Y la revienta nomás. Y se va a terminar. Y se va a terminar el partido. Momento que pinta al árbitro final. Final ha ganado Cerro. El club atlético Cerro 2. Atena de San Carlos 1. El oro para el equipo Villero. Adelante el comentario Mauricio Rociotto. Si los valdrán. Tres puntos que a mí me deja la sensación. Primero que pudo ser para cualquiera de los dos. Segundo. Que para mí hay mano del número 23 foliados. Cuando controla la pelota. Cuando intenta cabecear frente a Gonzalo Oviera. Termina bajando la pelota con la mano. Y eso deja mal parada la defensa de Atena de San Carlos. Y le termina dando una chance inmejorable a Remundes. Que termina cambiando por gol. Después hay otra polémica en el partido. Que ahora cuando terminemos esta vuelta. Vamos a estar repasando. Pero lo importante para Cerro. Es que termina ganando un partido que fue durísimo. Donde lo comenzó ganando en el primer tiempo. Donde Atenas en el segundo tiempo. Se le lanzó al ataque. Tuvo la pelota. Le puso tranquilidad al juego. Logró empatar. Y hasta tuvo la chance de ponerse arriba en el partido. Pero goles cerrados son goles en contra. Y eso lo termina aprovechando el equipo de Rifle Pandiani. Bueno. La verdad que son esas victorias que terminan siendo increíbles. Y que logran que los allegados del equipo de Cerro. Krister y Corén. Obviamente este triunfo. Como valen a veces muy pocos. Hay una polémica. Dejame que te corte Nico. Hay una polémica previa al gol de Cerro. Que yo la tuve que ver de nuevo para darme cuenta. En aquella pelota donde aparece Cavallini en el segundo palo. Y Raúl Sonomarca. Es Darío Deniz el que sale a cortar. Y me parece que me da la sensación que con su pierna izquierda. Termina pisándole prácticamente sobre la canilla Cavallini. Que el árbitro del partido pudo o debió haber cobrado penal. Pero iba a eso. Y después la otra polémica clara. Esa mano que a mí me da la sensación de foliados. Que no es con intención. Pero que termina dejando la pelota servida. Para que Raimundo remate. Sí. Sí. La verdad que me sorprendió. Cómo se dio ese cierre de partido. Estamos esperando por la palabra del Poro Aguiar. Y también del entrenador del equipo de Cerro. Cuando quieran. Obviamente nuestros compañeros ya nos van a estar confirmando. Que está hablando con la gente de la televisión. Reitero a los entrenadores. Ha ganado. Y lo ha hecho. En algún momento está con sufrimiento este equipo de Cerro. Qué importante lo de Raimundo. ¿No? Una decisión de volver. Escuchamos antes a El Poro Aguiar. Y ya comentamos esta situación en Cerro. Por varios lados. Con los cambios. Cambios ofensivos. Tenías en el banco. Metiste todo lo que fue. Obviamente lo que decías. El riesgo. De lo que era la última pelota. Que también ustedes tuvieron alguna chance en el final. Sí. Te decía anteriormente que siempre lo fuimos a buscar. Creo que fuimos protagonistas. Pero bueno. El fútbol se marca con goles. Y no con... No sé jugar mejor o no. Es el golpe un poco en lo anímico. Pero es un campeonato que no da respiros. Y que tenés que levantarte ya. Y se vienen tres duros rivales. Porque son los que están ahí arriba. Defensor Albion y Racing. Lo complicado. Pero también lo bueno. Para poder descontarle puntos. Sí. Es muy duro. Es parejo. Y bueno. Ya mañana hay que pensar en lo que viene. Y tenés que levantar la cabeza. Como decías vos. Esto no te da respiro. Muchas gracias Carlos por la entrevista. Lo que resta... Haber pasó la palabra del poro Aguiar. Estamos esperando ahora por el rifle Pandiani. Hay que decirlo. El rifle fue a metezcar como en su época de nuevo. Como si le hubiese hecho el gol. No, no, no. Me hizo acordar cuando jugaba a Pinerol. Con el Deportivo de la Colonia. En el cual tuvo una gran simpatía en España. Me hizo acordar de esas épocas. Del rifle Pandiani. Y pasa que fue un partido durísimo. Fue durísimo. Atenas tuvo la pelota. La administró muy bien. Vamos a escuchar primero el rifle. Bien. Lo escuchamos. Muchas veces pretende y disfruta más el hincha. Pero qué sensaciones te deja este partido. Y en qué fallaron quizás en el segundo tiempo. Bueno. Hemos enfrentado un gran equipo. Un gran equipo. Uno de los aspirantes a estar en la pelea por el ascenso. Y sabíamos las dificultades que tienen. Hombres de gran jerarquía. Mucha experiencia. Y que nos iban a hacer sufrir en algunos momentos puntuales del partido. Como ha sido los últimos 25 minutos. Nosotros hicimos un gran desgaste en la primera parte. Siempre intentando jugar. Sacando el balón de atrás. Haciendo buen fútbol. Llegando con claridad al arco contrario. Y bueno. En la segunda parte hay momentos que el equipo tiene que sufrir. Tiene que estar juntos. Pasan que a veces hay situaciones que preocupan. Pero hay que tener tranquilidad. Nosotros seguimos sacando el balón de atrás. Seguimos intentando jugar. Y eso es lo que nos ha dado un poco alas para el final del partido. Con algunos cambios de refresco. Poder tener alguna posibilidad. Sobre los últimos minutos. Tres cambios de jugadores. Netamente de virtudes ofensivas. Más que nada. ¿Qué les pediste a ellos? Bueno. Un gol especial seguramente también para Rey Mundes. Bueno. Evidentemente. Era refrescar un poco el ataque. Con gente fresca. Intentar ayudar a Bruno. Y alguno también con el gato. Agarrar un poco el balón. Que lo habíamos perdido por momentos. Y que evidentemente ese era un poco el debe que estábamos teniendo en esos últimos 25 minutos. Creo que el equipo siguió más o menos igual. Pero salíamos con más frescura al ataque. Nos presentamos un poco al borde del área en algunos momentos. Y bueno. Al final. Una jugada individual. Un centro de la banda. Terminó llegando al gol. Pero bueno. Evidentemente. Lo que más nos deja contentos. Nos llena de orgullo. Es el gran trabajo que hizo el equipo. Sabemos que hay dificultades. Esta segunda rueda es aún más dificultosa que la primera. Y el equipo tiene que estar a la altura. En momentos como un Atena volcado en ataque. Y hay que estar cerradito. Hay que estar juntos. Intentarnos sufrir. Nos han metido ese gol de media distancia. Tampoco en una jugada de llegada. El equipo en defensa había estado muy bien. Y bueno. Al final de esto es fútbol. Te meten un gol de 30 metros otra vez. Y te ponen en problemas. Ellos salieron a buscar el partido. Y con ese refresco al final. Era para intentar nosotros ganar. Con nosotros no valía otra cosa que ganar este partido. Cuarto triunfo. Desde que te tocó asumir. Séptimo partido para vos en campo. Una idea que también se va tomando forma por parte de los jugadores. ¿Conforme con eso? Sí. Muy conforme. Muy conforme por la predisposición. Por las ganas. La profesionalidad de todo el plantel. De los 27 futbolistas que tenemos. Están creyendo en que se puede. En que solo con gana. Con huevo. Como se dice. No se gana los partidos. Hoy hay que proponer. Hay que intentar doblegar al rival. Con la pelota. Creando fútbol. Y bueno. Eso es lo que hemos venido. Había que hacer un cambio radical. De como había el juego hasta ese momento que nosotros llegamos. Y bueno. Con una idea que ya está clara. Que sabemos que es muy necesaria. En el fútbol de hoy. Y que la agresividad. Y el meter. Y el luchar. Es la señal de identidad de este equipo. Y al momento es que hay que sufrir. Se sufre. Pero con ganas siempre de salir cada partido. A ganarlo. A salir del primer minuto. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Walter Pandiani. Gracias. Bueno. Ahí pasó la palabra de Walter Pandiani. Valleotto. Tengo la foto de Nicolás Monrai. Que es espectacular. A ver. Que el festejo de Raimundes. Marcelo Tinelli me gustaría conocerte. Son mi ídolo. Dice puntualmente. Pero es posta. Yo estoy poniendo un tweet. Un telefonito. Sí. Cuervo Tinelli. Lo arrobo. Sí. Lo arrobo. Y que sea lo que yo quiera. Sí, sí. Mira lo que pasó hoy. Voy a dejar rápidamente el gol de Raimundes. Sí. ¿Me parece, Rayotto? Vamos a escuchar lo nuevo. Porque quiero dedicarme a ver cómo tuiteo esta foto. Que es un fotón de Nicolás Monrai. Y que espero que llegue rápidamente a la Argentina. Bueno. Ha ganado Cerro 2 a 1. De esta manera relatamos el gol de la victoria. Y se viene el comentario de Mauricio Rayotto. De este partido. Y el post. Encuentro. De justamente Cerro. Para ya de ver la previa. Entre Centro Español. Y Defensor Sporting en la Deportiva del Uruguay. Ha ganado Cerro. La tirada por parte de Cerro. Se va defendiendo. Tiene de sacarlo. Jugando en el corto. Trata de moverse por esa pelota. El gato Tancredi. La cambiaron hacia afuera. Vete en el centro. Alari. El cabezazo. Quedó bollando. Le pretiene el arco. Gol. 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 De Cerro. Que encuentro el gol a la hora. Aparece Raymundo. Para pelear la pelota. Dentro del área. También estaba el Iber Quiriones. Pero este último. Simplemente fue. Una cortina de humo. Para que definiera Raymundo. Y colocaron la pelota. Contra la red. Lo había tenido minutos antes. El equipo de Atera de San Carlos. Lo había tenido minutos antes. De la mano de Cabanir. Pero cuando erra los goles. El otro a veces lo aprovecha. Y así lo aprovecha Cerro. De la mano de un jugador. Que la estaba pasando mal en el exterior. Que quiso volver al país. Que quiso estar con su familia. Y ahora. Y ahora quiere estar en el fútbol uruguayo. Para notar goles. Termina encontrando. En su vuelta al fútbol uruguayo. Primero por derecha. El que desborda es Chopitea. Que levanta un centro. Donde el número 23 Bruno Foreaos. Intenta ganar de cabeza contra Gonzalo Viera. Me da la sensación que termina pegando en la mano del número 23. Y eso hace que la pelota le quede cómoda y segura. Para que el número 15 Leandro Reymundes. Que recién había ingresado. En la primer chance Clara Conecte de pierna derecha. Ya con Adriano Freitas totalmente jugado. Y la pelota al fondo de la red. Sobre el final del encuentro. El villero se pone 2 a 1 sobre el carolino. Y se quiere quedar con los 3 puntos. Sport 890 más. Mucho más. Si no podés vivir tranquilo. Y no tenés seguridad. Haceme caso a lo que digo. Instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por ti. Cortinas Malvin. Cortinas Malvin. Calidad y precio para ti. Cortinas Malvin. Cortinas Malvin. Contacto 0-826-49-2-525-79-37. Cortinas de enrollar Malvin. Garantía en seguridad. Ecoclor. Productos de limpieza de alta calidad. Y al mejor precio del mercado. Ecoclor es cloro. Único desinfectante que elimina definitivamente bacterias, esporas, hongos y virus. Incluyendo coronavirus. Anímate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay. Es Ecoclor. El mejor cuidarnos juntos es mejor. El instalador de Yesero de más vueltas. Todas las herramientas francesas. Enma para construcción en seco. Con un año de garantía. La mitad del esfuerzo y el doble de rendimiento en la casa de la engrampadora. ¿Cómo juega ese jugador? Viene de otro planeta. Seguro. Viene del lavadero el más allá. A ver en Italia. 44-66. O en Tibote. 17-12. Lavadero el más allá. Nadie te lo lava mejor. Todo. En cortinas metálicas. Fabricación, reparación, mantenimiento. Y automatización de todas las cortinas metálicas para tu vivienda o negocio. Trabajos garantidos en todo el país. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito. No lo dudes. La única solución eficiente la tiene cortinas de Enrollar Malvin. Teléfono 0800 26 49. Cortinas de Enrollar Malvin. Arroba hotmail.com. Uy. Platos gourmet de alta cocina. Y una deliciosa propuesta gastronómica. Albertos. También en barra de carrasco de martes a domingos. Reservas al 2-605-93-14. El partido. El partido es a puertas cerradas. Pero con los lubricados de Prime. Vos entras por donde sea. Prime Diversión Asegurada. Seguidas en Instagram. Arroba Prime Uruguay. Quieres tener todas las informaciones de tu equipo al instante. Mandó un WhatsApp al 098-333-890. Comenta con la palabra alta. Va a ser equipo de la B del cual sos hincha. Y recibí las notificaciones del club de tus amores sin costo. Llega el comentario que es tranca fuerte. Presentado por Restaurante Albertos. Visítanos en nuestros dos locales. Pozitos y Barra de Carrasco. Reservas 2-605-93-14. Y fue victoria finalmente. Dos tantos contra uno del equipo de Cerro. Hoy visitante aquí en la tierra de los Teros. Sobre el Carolina. Un partido donde el segundo tiempo mejoró muchísimo. Por ahí en el primero fue bastante impreciso. Aunque los dos se repartieron la posesión del balón. Y el gol de Cerro llega por una mala salida del equipo de Atenas de San Carlos. Donde Freitas, Adriano, intenta tocar con el Pulpo Pérez. No controla bien el número 8. Raro en el número 8 que juega muy bien. Que tiene muy buena técnica. Pero bueno, es humano. Puede fallar. Y en esta no controla bien. Y el que entiende que ese control podía fallar por ahí era Matías Alfonso. Que roba la pelota. Que adelanta el balón prácticamente sobre el semicírculo. Y ahí saca un remate de zurda. Donde Adriano Freitas da rebote. Pero el tema del rebote es que no lo tira contra un lateral de la cancha. Sino que lo saca hacia el medio del punto penal. Y el que aparece es el número 19. Emiliano Sosa. Quien, bueno, con el arco totalmente libre. Termina dando la pelota al fondo de la red. Lo cierto es que en el primer tiempo se fue ganando cerro 1 a 0. Por ahí lo más llamativo en el equipo de Atena de San Carlos fue un bombazo de Catriel. De media distancia. Donde el arquero Darío Dennis termina tapando de buena forma. También respondiendo y poniéndole los puños. Una pelota que iba con una altura considerable. Quizás no tanto contra un palo, más sobre el medio. Pero la potencia que llevaba ese balón complicaba la trayectoria del mismo. Y Darío Dennis termina tapando de buena forma. Un primer tiempo que, como le decía, se va a 1 a 0 arriba el equipo de Cerro. Que había intentado un poquito más que su rival. Por lo menos con la vía de remate de afuera del área. Había buscado, sí, ponerse arriba en el marcador. Y lo termina consiguiendo con el gol del número 19, Emiliano Sosa. En el segundo tiempo estaba claro lo que iba a pasar. Era lógico que Atenas iba a tener la pelota. Que Cerro iba a retrasarse en el campo de juego. Tratar de juntar los 3 de la mitad de la cancha con la última línea. Para así darle terreno y posesión del balón al equipo de Atena de San Carlos. Vamos a adelantarlo en la cancha. Y de contragolpe tratar de liquidarlo. La historia venía bárbara. Por lo menos para Cerro. Que aguantaba bien el resultado del partido. Que no lo dejaba pisar con claridad al área del equipo de Atenas de San Carlos. Que tenía la pelota, que no resignaba su idea. Y que con paciencia lo iba trabajando el partido. Hasta el minuto 74. Donde por derecha llega un pase hacia Catriel. Que otra vez, un poquito más atrás de la medialuna. De espaldas al arco. Gira hacia su lado derecho. Y termina sacando un bombazo. Un cañonazo de pierna derecha. Que se mete contra el palo derecho de Darío Dennis. Imposible de atajar para el arquero. Que voló para hacer espectacular el gol. Intentando a mano cambiada tapar una pelota. Que iba con una proyección, una velocidad y una potencia terrible. Que hace más imposible que esa atajada se pueda lograr. Y por ende el partido se ponía uno a uno al minuto 74. De ahí en más. De ahí hasta el final. Era para cualquiera de los dos. Más allá de que Atenas seguía manejando la posesión del balón. Cerro se paraba muy bien atrás. Les decía que Emiliano Álvarez sacaba todo lo que tiraba al área del equipo Atenas de San Carlos. Mismo cuando el bicho Techera lograba sacarse de arriba la marca de Raúl. Raúl aparecía por detrás Álvarez escalenando muy bien a un jugador que es habilidoso. Que es veloz. Que tiene mucha picardía. Pero que hoy no anduvo. Porque no encontró el espacio. Y porque cada vez que se sacaba un hombre de arriba. Ya tenía uno o dos arriba intentando sacarle la pelota. Entonces logró bloquear de muy buena manera a Lucho Techera. Y prácticamente cuando por ahí tenía la chance más clara. O por lo menos podía ponerse dos a uno el equipo de Atenas de San Carlos. Jugada que por izquierda termina en un centro pasado. Donde Raúl no hace una buena cobertura. Y el que aparece por detrás es el 5. Es Cavalín el argentino. Que cuando quiere sacar el remate lo atora, lo ahoga de muy buena manera Darío Deniz. A mi gusto viendo la reiteración. En primera instancia no me dio la sensación. Pero si viendo la reiteración. Me da la sensación que con su pierna izquierda de forma involuntaria. Darío Deniz termina pisando a Cavalín. Pero que era penal para el Carolina. Si no me falló la vista. Tuvo que haber sido penal para el equipo Atenas de San Carlos. Que no cobra. Que Cavalín no logra conectar esa pelota. Y que le termina dando una vida más al conjunto Serrense. Y como le decía Nico. Por ahí goles cerrados son goles en contra. No es que Atenas de San Carlos por más que tuvo la pelota. Haya sido una locura en ataque. Pero si la trabajó con tranquilidad y con paciencia. Logró el empate y pudo ponerse dos a uno arriba. Y en la última jugada que tuvo el encuentro. Un desborde por derecha de Chopitega. Termina en un centro. Donde aparece el número 23. Aparece Foliados. Que junto a Leandro Raimundes van a la disputa de esa pelea. Frente a Pérez y Viera. Los dos agueros del conjunto carolino. Me da la sensación en primera instancia. Viendo el replay. En que bueno. Foliados termina bajando la pelota con el brazo. No porque ponga el brazo para sacar ventaja. Sino porque cuando salta. Intenta ganarle en el aire a Gonzalo Viera. Hay que ver si la pelota. Estábamos viendo la reiteración de nuevo. Hay que ver si la pelota pega primero en la espalda de Viera. Y después en el brazo de Foliados. O si es que directamente pega en el brazo de Foliados. Que termina dejando muerta esa pelota entre los dos agueros. Con Adriano Freitas a mitad del camino. Y es Raimundes. El que había entrado por ahí en velocidad de cambiar la historia. Bueno termina cambiando la historia. Pero prácticamente sobre el área chica. Le quedó de forma inmejorable la pelota. Para sacar un remate de volea. Y como les decía. Con Adriano Freitas ya en la mitad del camino. Sin nada para hacer la pelota. Termina besándose en el fondo de la red. Y dándole la victoria al equipo de Cerro. Victoria importante para las pretensiones que tiene el conjunto. Que dirige técnicamente el rifle Pandiani. Que por ahí lo coloca un poquito mejor en la tabla de posiciones. Y le da la esperanza de. Si sigue por este camino. Y los de arriba pierden puntos. Meterse en la zona de repechaje del playoff. Buscando un tercer ascenso. Que lo ponga nuevamente y rápidamente. En la primera división profesional. Es un golpe para el equipo Atena de San Carlos. Que trabajó el empate. Que trabajó llevarse la victoria. Pero que no pudo. Y que otra vez. Si por ahí Rocha consigue puntos importantes en esta fecha. Hará que de reojo otra vez el carolino. Se ponga a mirar lo que tiene que ver la tabla del descenso. Y la aleje un poquito más. De la zona de playoff. Fue victoria finalmente dos tantos contra uno. Del equipo de Cerro sobre Atena de San Carlos. Si a ustedes me parece. Si a ustedes les gusta la idea. Sigue vendiendo Javier Pérez. Y nos metemos en el último partido de este día lunes. Donde Central Español. Será local. Frente al Defensor Sporting. Casas G. Acuerdos Inmobiliarios. ¿Quieres vender tu propiedad? Somos tu mejor opción. Tasación a valor de mercado. Publicación y venta asegurada. Comunicate ya al 099664878. Seguinos en nuestras redes. Arroba Casas G. Ventas o nuestra página web. Casas G. Punto com. Punto Uy. Casas G. Sponsor oficial de tu nuevo hogar. Línea completa de Reboquecica. Un producto para cada necesidad. Impermeables, manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Reboques Sica. Sica construyendo confianza. Recoleta, pizza y parrilla. ¿Te gusta? Las mejores pizzas. Los chivitos más deliciosos. Te esperamos todos los días. En Santiago de Chile 951. Contactanos. Al 2901-51325. Instalador de yeso en las demás vueltas. Todas las herramientas francesas Edma. Para construcción en seco con un año de garantía. La mitad de refuerzo y el doble de rendimiento en Barraca Luisi. En Sport 890. La mitad siempre te damos un plus. Seguí los relatos del fútbol de la B online. Y dale un plus a la emoción. Sport 890 más. Es mucho más que radio. Ecoclor. Productos de limpieza de alta calidad y al mejor precio del mercado. Ecoclor es cloro. Único desinfectante que elimina definitivamente bacterias. Esporas virus. Incluyendo coronavirus. Animate a probarlo. No vas a volver a cambiar el cloro en Uruguay. Es ecoclor. Cuidarnos juntos. Es mejor. Muy bien. Ya estamos en la previa. En la previa estamos. Métale ahí está. La cortina musical de la mano de nuestro operador Seba Muzi. Que ya lo tenemos con nosotros. Para acompañar y matizar lo que se nos viene. En esta jornada de fútbol en el Estadio Charrúa. Recomiendo. Ya mirá las redes sociales. La foto. De Raimundo. Ya. Está robado Marcelo Tineri Rayoto. Yo lo que se me ocurrió al aire. Sí. Después. Yo tiro las ideas. Pasa. Me las roban. Yo la voy a tirar porque es un tipo muy generoso. A ver. A ver.